¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Oigan, hoy estamos, la verdad, de muy, muy, muy de lujo con mi amigo Jair Pereira. Este cabrón no necesita presentación. Jair, bienvenido, güey. Qué gusto, qué gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Ya he visto varios de tus podcasts, la verdad, de lo que has hecho con ahí, varia gente. Y, bueno, qué gusto que estés metido en esto, incursionado en este tema, que la verdad lo haces bastante bien, habría que decirlo, ¿eh? Gracias, cabrón, gracias. Estás en tu casa. Gracias, hermano. Pues nada, Jair, qué bueno que viniste, güey. Vamos a hablar de tu vida, de tu carrera, de tus éxitos. ¿Cómo empezaste? ¿Tu familia? ¿Tus inicios? Yo me acuerdo de una anécdota que me contaste hace muchos años, que espero que salga ahí a la luz, o si no, ahorita la vamos a sacar. Yo creo que ya la has contado, pero a mí me quedó muy grabada. Ok. ¿Dónde naciste? ¿Familia, hermanos, papás? Sí, nací en Cuautla, Morelos, pero realmente conocí muy poco ahí, porque creo que tenía seis meses cuando nos fuimos a vivir a Irapuato, con mis papás. O sea, tengo cuatro hermanos. Soy de los más chicos, soy el penúltimo. Y nos fuimos a la ciudad de Irapuato, que fue donde empecé a, pues ahora sí que a crecer ahí. Empecé, pues ya sabes, kinder, primaria, secundaria. Y bueno, realmente cuando la gente me pregunta de dónde eres, nací en Cuautla, pero criado en Irapuato. En Irapuato. Fresero. Fresero. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en Irapuato? 15 años. Ay, bueno, pues un rato. Sí, 15 años, porque fue cuando me salgo precisamente de mi casa para empezar a intentarlo de fútbol y me vengo para Ciudad de México a intentar ahí hacer pruebas con Cruz Azul. Paso todos los filtros, ya sabes, de esos que te vestían de blanco, 400 niños, unas canchas que estaban allá arriba de la noria. De tierra, ¿no? De tierra, con tomas de agua ahí en medio. Y paso todos esos filtros y llego a, me seleccionan, después de todos esos agarran a 18 chavos, hacemos equipo piloto y de ahí el equipo piloto me llevan a este, a solamente dos jugadores nos llevan a entrenar con el equipo en ese entonces reservas y este que estaba Nachito Flores que en paz descanse. Ya después este Nacho se va a la a la primera A en ese entonces queda Ramón Villa y Ramón Villa y el Pecas me mandan a la mierda. No mames, Ramón Villa y el Pecas. Qué pareja. Sí, qué pareja esos dos. Sí, entonces de ahí yo no me quise regresar a ir a Pato porque pues yo tenía como ese sueño, ¿no? De cuando me salí de mi casa, aparte que yo le había pedido la oportunidad a mi papá de salir. Mi papá era bien, bien duro en cuestión del estudio. Era o estudias o no hay fútbol. Entonces yo sabía que no podía desaprovechar y decirle a mi papá que me habían dicho que no. Entonces uno de los chavos que va también conmigo, él ya había estado en el América en Fuerzas Básicas y todo, me dice, oye, si vamos a probarnos al Atlante. Pues vamos. Y ya llegamos y hicimos prueba en el Atlante con Mario García, que era el entrenador. Y justo él nos prueba y a las dos semanas nos dice, ¿saben qué? Pues ven, vénganse para acá. Y quedamos ahí y empiezo mi formación con el Atlante. ¿En seminario estaba Atlante? No, pero estábamos en un lugar bien gacho que era un basurero. Es como un basurero. Un basurero, constitución de 1817, no me acuerdo cómo se llamaba esa madre. Pero entrenábamos ahí y de pronto entrenábamos en unas canchas de tierra igual de una deportiva común ahí que estaba cerca de la Jardín Balbuena. O sea, sí, estaba de la mierda, la verdad, esa vez. Y ahí empecé, ahí empecé a darle mis inicios con Atlante. Con los potros de hierro. Con los potros de hierro. Era bien cagado porque jugábamos, digo, entrenábamos esto de tierra y jugábamos en el Estadio Azteca. Imagínate la diferencia. Pues las reservas jugaban ahí, güey. Entonces era una diferencia muy abismal de lo que vivíamos. De repente llegué al Estadio Azteca y guau, guau. Pero sí era, así fue como empecé y como llegué a Ciudad de México. ¿Cuántos años tenías? Justo acabé de cumplir 16. O sea, llegué 15 y 16, sí. Bien chavos. 16 años, güey. Pero, pero, o sea, en la calle empezaste en Irapuato o cómo empezaste? Sí, empecé literal en la calle. Porterías de piedras o de las sillas que le sacamos a mi jefecita. Sacamos las sillas para ponerlas de portería y empezamos ahí con los del barrio, los del barrio. Y luego nos íbamos como una unidad deportiva. Siempre fui en secundaria, empecé a ser seleccionado. Ya ves que había la Copa Coca-Cola y había todo este tipo de torneos. Y fui seleccionado de ahí, de la secundaria. Entonces me acuerdo yo iba en primero y ya jugaba yo con los de tercero. Entonces empezaba ahí como que este chavo como que trae algo, pero nunca había tenido yo una formación. O sea, yo era literal del barrio. No sabía ni lo que era un contención, no sabía ni lo que era. O sea, no tenía idea de nada. Yo nada más era de que corría, corría, corría. Y de pronto lo que sacan los chavos del barrio, no que eres más cascarero, quizá orden táctico, no tenía absolutamente nada. Que eso fue lo que me costó mucho trabajo cuando me fui a probar un equipo. O sea, creo que mi vida se ha basado más o mi carrera fue mucho tiempo más en base de huevos, en base de echarle ganas de ser un aferrado por querer estar ahí, que quizá esa cuestión técnica o táctica que la verdad que nunca recibí de chavo. Órale. ¿Y cómo fue que decidiste venirte a probar suerte a la Ciudad de México? Lo que pasa es que Irapuato estaba en primera A y de pronto había gente que me decía oye, tú tienes condiciones como para irte a probar un equipo, ¿por qué no lo haces? Ahí teníamos un amigo que se había ido a probar a Pachuca y se había quedado, que era amigo también del barrio y que jugaba ahí conmigo los sábados en la liga a los animalitos. Y de pronto me empezó a surgir ahí como, ¿qué onda? ¿Qué puedo hacer? Mi papá le iba al Cruz Azul, era el Cruz Azul colorado. Entonces me dice, oye, ¿por qué no se busca por ahí una prueba? Entonces en ese momento hablabas eso literalmente que hablabas por teléfono. Oye, ¿cuándo hay pruebas? No, pues a finales de junio. Vente para acá y te apuntas y todo el rollo. Y así fue como surgió, o sea, literal fue una llamada. Órale. Y fue así como me dan la fecha exacta que yo tenía que ir y es como consigo mi primer prueba. Órale. Y llegaste a Cruz Azul y patitas para atrás. O sea, si era bien gacho. Oye, ¿qué pecas, cabrón? ¿Cómo dejaste ir al Yair, güey? El profe vía, güey. Ya después me lo volví a aceptar, güey. Sí, 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 seguro. Hijos de la tuya. No, es que, pero mira, ¿cómo te sirvió? Ya sabes, no, 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 señor, tu madre. Todo lo que me tocó trabajar, güey, güey. ¿Cómo estar en Atlante no te daba el sueldo, güey? No te daba en casa. Yo sé, güey. O sea, era, neta, yo sí, 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 la pergué. Cabrón. Sí, o sea, trabajé de todo, güey. O sea, me puse a lavar alfombras con uno de los chavos que conocí cerca de aquí, del Estadio Azteca, teniendo una empresa familiar que era de limpiar alfombras y en taquerías, en los sillones o las sillas de las taquerías. Entonces entrábamos aquí por prolongación de división del norte, agarramos taquerías, agarrábamos bips, agarrábamos toques, pero pues teníamos que entrar a las 12 de la noche, güey. Cuando ya cerraban eso, seis y media de la mañana salías, güey. Ya tenía que estar y de ahí me dejaban en el metro tasqueño y de ahí ya me tenía que ir a entrenar, güey. He hecho mierda, güey. He hecho cagada. O sea, yo descansaba en las tardes y este y lo he contado. Me daban 200 pesos la noche, güey. Entonces con eso me daba a mí para comer en las fonditas, que tú sabes que aquí había muchas fonditas en México, que 35, 40 pesos. Sí, comida, corrida. Sí, mamá, tragaba pan y agua a lo bestia, güey. Ya me saqueteaba y de repente en la noche otra vez a darle, güey. Así, sí, por eso Ramón Villa y esos los odiaba. Dije, hijos de su madre, porque en Cruz Azul sí tenías casa club. Sí, ahí sí te daban. Y sí tenías y de pronto te daban un suelito que te alcanzaba para comprarte tus zapatos. Sí, cualquier cosa. Acá sí fue, sí fue perreada, hermano. Pero al final me sirvió un chorro, güey, para formar ese, de pronto ese carácter y de saber que era un tipo, pues que le iba a batallar así, güey. Y digo, tú conoces parte de mi historia cuando llego a Cruz Azul, de que tampoco fui un titular al principio 100% hasta que me daban la oportunidad y decía, mi madre, o sea, yo me recordaba todo lo que había pasado y dije, la agarro, la agarro, la agarro. Y bueno, fue parte de una formación y un aprendizaje, cabrón. Y aparte de limpiar alfombras, de lavar alfombras y todo este rollo, ¿qué más hiciste? Re vendí boletos una vez en la estación que me fui preso. Pasó todo domingo. Yair Pereira revendiendo boletos, se lo pueden imaginar. No, macho, sí, güey. Es que los jugadores de primera división luego nos daban, güey. Y ellos sabían también de qué onda. Lo hacían también para ayudarnos y no sé, unos podrían saber que, o se enteraban de que los vendíamos, ¿no? Que al final, a ver, eran boletos que cuestaban 300 pesos, porque se los daban ahí, me acuerdo, en zona del Freedom, que era del Estadio Azteca de las Mejorcillas, que era para la zona de los jugadores. Y yo los dejaba en 150 pesos. O sea, yo los dejaba a mitad de precio. A mitad de precio, o sea, una ganga, güey. Era una ganga, o sea, yo estaba ayudando, desde ahí yo ya ayudaba a la sociedad. Pero sí, una vez llegaron, uno de los revendedores creo que fue el que nos puso el dedo, porque llegamos y me acuerdo, yo traía 10 boletos. Entonces, y llego y ya había vendido 5. O sea, me acuerdo, yo traía mi 750 pesos. Es que nos daba, de pronto, Horacio Cervantes, nos daba... A mí me había dado Federico Vilar, el Pato Galás. Entonces, éramos como tres vatos, que la neta no teníamos lana. Y nos repartíamos los boletos. Entonces, decían, no. Y aparte, güey, era contra el Cruz Azul. Pues entonces, es que se iban a vender. No, al Atlante no entraba nadie, güey. Y en el Estadio Azteca, güey. Y en el Estadio Azteca, entonces fue así. Y era un partido de los que yo quería. Pues también yo Cruz Azul, siempre me encantó el Cruz Azul. Entonces yo decía, pues por fin voy a ver ahí un partido bueno. No, hombre, te daban... Jugábamos nosotros tres, cuatro horas antes del partido estelar de Cruz Azul. Entonces terminabas el partido, te metías a bañar y te salías rápido a tratar de colocarlos, ¿no? Madre, es que me dicen, ¿cuántos tienes? No, cinco, cinco, sí. Ven para acá. Y llegando ahí por Tlalpa, dije, no, ya me lo van a comprar. Y ahora sí, ¿cuántos, cuántos? No, pues 150, te lo digo. Ah, ok, ven, 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 capaz. Y me agarraron y me treparon atrás de la camioneta y me echaron como perro. Entonces yo estaba así. Y aparte yo vestido con mi polito de que me había de la tlalpa y una bermudilla. No, pues ya no me estaba así. Treparon como otros cuatro vatos que estaban igual y ya nos llevaron las camionetas. Bueno, ¿a dónde nos llevan? No, yo nerviosísimo. ¿Y tus compas? Uno de mis compas se dio cuenta que era un vato de Monterrey. Y este, no, ¿qué crees que a dónde se lo llevo? No sé qué. No, 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 se va ahí por Santo Domingo y no sé qué. Ya llegué y era, creo que pagar una multa como de 3,800 pesos o 36 horas. No, pues, cabrón, no más, tenía los pinches cinco boletos de 150, güey. Mira, me quitaron la lana, güey, los 750 pesos que ya traía. Y aparte, mi amor, tenía 36 horas. Y te aventaste 36 horas. 36 horas ahí, el tambillo. Y te dieron de comer, por lo menos. No, no te dieron de comer, no, no, no. O sea, después llegaba y llegaban los vatos y había de todo. O sea, en la noche fue lo más gacho porque llegaban vatos drogados, gente que había robado, que robaban estereos, que habían golpeado, broncas, cholos, de todo te llegaba. Entonces, pues, eran dos barritas. Entonces, yo me acuerdo perfecto que estaban así los barrotes, las barritas. Estaba un custodio acá y de arriba se veía como cemento, pero también como con una parte de lámina. No, pues, hacía un friazo una noche. Y aparte, no podía salir al baño, entonces la gente se hacía pipí ahí, güey. No, horrible, güey. Fueron 36 horas que se me pasaron como dos semanas. O sea, sí fue gacho, fue gacho, pero pues igual fueron cosas que aprendí también. O sea, lo hacía realmente por necesidad. Por necesidad, güey. Sí, fue por necesidad y fue una historia que nunca se me va a olvidar, güey. No, no, pues es que no mames, ¿cómo se te va a olvidar? Eso era lo que quería contar, güey. Me acuerdo que me la habías platicado, güey. Así fue. Y saliste a las 36 horas y ¿qué hiciste, güey? Sí, empecé a pedir dinero porque aparte yo también ni siquiera tenía ni INE. Pues yo tenía 10 y ya había cumplido 16, 17. Sí, andaba entre los 16, 17 años, güey. Entonces agarraban y este, ¿y cómo te llamas? Y no sé qué, o sea, porque primero pasas al MP y tienes las cuestiones, te preguntan ¿y por qué? ¿y qué hiciste? ¿y no sé qué? ¿y quién te los dio? O sea, todo ese tema. Y yo dije, no, pues fue, me los regalaron y todo el rollo. Bueno, para no ser tú el cuento, cuando salgo de ahí, pues yo salgo sin un peso, o sea, sin nada. Entonces empiezo a pedir a la gente de a un peso así de, oiga, me pregunto un peso para mi camión, un peso para mi camión y ya muchos te bateaban bien gacho. O sea, te dicen, no, las señoras son las que de verdad sacaban su bolsita, me acuerdo, y te dan dos pesos. Entonces yo necesitaba, yo con diez pesos la libraba para llegar a donde vivías. Entonces fue así como llegué. No mames, cabrón. Sí, yo dije, bueno, está bien, mejor me pongo a lavar todavía alfombra, así que porque sí, la neta te, no, te pasaba de todo, hermano. Pero pues era la parte de la necesidad de comer, porque sí pedía trabajos en otros lados, pero te decían, ok, te presentas a las nueve de la mañana y sales a las seis de la tarde. Yo decía, puta, y pues si yo entreno a las nueve, o sea, si mi propósito por estar aquí en Ciudad de México no es venir a trabajar, o sea, era querer conseguir el sueño de jugar fútbol. Entonces, pues a muchos les decía que no, pues era de todo, de repartidor, de entregar volantes y todo, y te citaban a cierta hora, pero no, no te daba. Entonces yo le digo, oiga, no tienen un trabajo por las tardes y no, no había y no, te queremos nueve de la mañana. Entonces, pues al final me las, ahí me las, me las ingenié, gracias a estas personas que me dieron esa parte de la chama. Órale, güey. Sí. Y bueno, seguiste en Atlante. Sí, yo en Atlante estuve un año y medio, y ya después empiezo a jugar en segunda división. Este, se me terminaba a mí el contrato con Atlante y Robert Dante Siboldi, él traía la segunda división de Cruz Azul. Y el entrenador, que era Ricardo Carvajal, que era mi entrenador ya en Atlante, él habla con Siboldi. Sí, el que está en Puebla, el que se acaba de ir. Él me ayudó un chorro en cuestión de que habló con Siboldi, dijo, mira, hay un jugador que tiene pues como proyección y creo que te puede ir bien. Este juega de defensa central, te puede jugar de lateral, pero Siboldi dijo, ¿sabes qué? Es que yo no necesito eso. Yo tengo seleccionados nacionales, estaba Castro, estaba Mariaca, que ellos llevan a la sub 20. Dijo, no, yo necesito un volante. Le digo, dile que juegue volante. O sea, yo por esa parte de querer la necesidad y le dijo, bueno, tráemelo, lo veo dos semanas y mientras que está entrenando acá y vemos dónde yo lo puedo echar a mano. Tengo amigos en Aguascalientes, tengo amigos por acá. Dijo Siboldi y vemos si lo acomodamos en una segunda. Entonces, pues empecé a entrenar esas dos semanas, pues aventándome de cabeza, güey. Me iba a agarrar a golpes. Te acuerdas de Julio Ceja, de El Topo, no sé qué, porque yo era muy huevudón y a ellos no les gustaba que yo fuera tan agresivo. Tú sabes, cuando llega un chavo y de repente dicen, no, 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 a ver, cabrón, aquí nosotros somos los chidos. Y yo tenía esa necesidad de hacerlo y me metían dos, tres pedos con ellos, se querían agarrar a golpes conmigo. Yo les respondía. El tema es de que Siboldi cuando pasan esas dos semanas me dice, oye, este, yo le dije, no, no se preocupe, profe, ya entendí, le agradezco. La verdad, fui feliz entrenando aquí con ustedes, aprendí mucho. Espérate, 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 espérate. Y dice, te voy a decir algo, dice, yo no tenía pensado dejarte ni te, ni, ni, por, primeramente porque no, la posición esta la tengo cubierta. Dice, pero, o sea, estas dos semanas si he visto los huevos que has metido, cabrón, me dice, eso, dice, no te puedo dejar ir, güey. No te estoy prometiendo que vas a jugar ni que nada, no, 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 pero creo que sí mereces una oportunidad. Entonces el vato así cuando me dejan, hombre, se me empezaron a salir lágrimas y le dije, gracias, Robert, le dije, no sé ni qué decirte, cabrón, más que gracias y vas a ver que no te voy a fallar. Y pues ya me llevaba a segunda igual, no jugaba a la tribuna, de pronto a la banca, de pronto llegaba a jugar unos partidos 15 minutos cuando me metía para cerrar juegos. Y este, y me fui ganando su confianza. Cada que el cap y Mariacas iban a la selección, pues me daba oportunidad de jugar y empecé a ganar hasta que me empezó a poner de titular. Y ya de ahí no la solté, no la solté. Este, luego a Siboldi se lo llevan a, a, quedamos campeones en esta segunda división. Perdemos la final de ascenso contra Pachuca y de ahí, este, a Siboldi lo suben a, a, a primera A. Entonces me dice Siboldi, ¿sabes qué? Pues aquí en primera A no vas a jugar. Este, te vio José Luis El Güero Real, ¿te acuerdas? El Güero Real, El Güero Saldívar. Sí. En paz descanse. Este, él se va para el Tampico, Madero. Este, quiere jugadores y te vio jugar y dice que le interesa que vayas para allá. Entonces le dije, no, pues, tú dime. Y a mí dice, yo creo que tendrías que ir para allá para que te foguees en primera A y si haces bien, te regreso yo a Cruz Azul. Pues vas. Y de 19 años me, me voy para, para Tampico, Madero. Y allá jugué un año. Me fue bien. Este, y regresé para Cruz Azul porque yo pertenecía a Cruz Azul. No me había dado préstamo un año. Pero en primera A era Tampico. En primera A, sí, ya era primera A. Sí, jugaba con puro capo. Ahí en ese entonces estaba Bejines, estaba este, el lagarto Gilberto Adame, estaba Chuy Mendoza, que dejó en América, el Churo Román, que había jugado en Monterrey. Esteban González, que había sido un tipo que siempre la rompía por primera A. Edmundo Ríos. Había muchos jugadores de primera división. Sí. Y este, y ahí empecé, empecé, empecé igual en la banca hasta que terminé jugando. Y si Boldi me ve y me dice, ¿sabes qué? Vienes para acá, güey. Y te jala otra vez a Cruz Azul. Y me jala otra vez a Cruz Azul Hidalgo. Y ahí empiezo mi carrera ya en primera A. Empiezo a jugar cada vez más. Hasta que llega Ojitos Mesa, que es el que me da la oportunidad de debutar en primera división, sí. ¿Y cómo, cuánto tiempo te aventaste de que te jaló si Boldi a la primera A? ¿Cuánto tiempo estuviste jugando ahí? En primera, tres años y medio. Un rato. Sí. Y había un tema ahí con Cruz Azul que jugadores, de luego, de primera A no los prestaban para acá. Porque uno de los hermanos traía un equipo y el otro de otro. Y de pronto, yo veía que el jugador era de la sub-20. Sí, Alfredo. De Cruz Azul Hidalgo y de acá. Sí. Entonces, de pronto, yo veía que debutaban otros jugadores. Debutaba el Torque, el cabrón. Y yo decía. El Torque, él es Félix Araujo, para la gente que no sabe. Sí, Néstor. Néstor. Néstor Araujo. Y él estaba en la sub-20 y tenía como 18 años. Y yo decía. Oye, pero es que el proceso va por acá. Pues nada. Y a nosotros, de hecho, nos llevaron a vivir un año a Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Qué chingo. No, madrísimo. Bueno, un ambiente espectacular, ¿no? Había, había, o sea, o ibas a la Michoacana o ibas al supercito que tenía el Cruz Azul. Y nada más. Nada más, güey. Entonces, al final te sirvió un poco porque te enfocabas simplemente. Sí, en lo que estabas haciendo el fútbol. O sea, y eso creo que me ayudó en esa cuestión de madurez. Aparte, antes la primera, tú sabes que si jugabas alguien en primera, tenías mucha chance de poder jugar en primera división, porque primera en ese entonces tenía el ascenso, güey. Y había jugadores, había equipos como León, como Tijuana, que eran equipos de primera división, güey. Entonces, eso te ayudaba mucho. Sí, sí pisabas varios escenarios muy, muy parecidos a primera A, que el día que tú ya llegas y te llevan a primera división, ya no te sorprendía tanto. Obviamente era el sueño que todos teníamos, pero de pronto ya tenías esa experiencia quizá en ciertos escenarios así complicados, un León, un Irapuato, un este, un Tijuana. Entonces, sí eran escenarios bastante parecidos a primera división, que creo que cuando, cuando el ojito ya me llama para acá, creo que no me cuesta tanto la adaptación. Fue un poquito rápido. Entonces, pero sí, fue así, hermano. Pero sí, es que si pasas esas aduanas, las que dijiste ahorita, León, Tijuana, Querétaro, en su momento, este, Correcaminos, todas esas plazas jodidas que estaban en primera A, porque antes era muy jodido jugar a primera A, era jodidísimo. Ya cuando llegabas a primera división. Hasta se te hacía a veces más fácil en cuestión de espacios, en cuestión de. Te dejan jugar, güey. El tema que yo siempre veía, la diferencia es que acá te equivocabas en primera división y la sacabas de adentro. Y facturabas. En primera A de pronto no, pero sí, el fútbol era muy, muy directo en primera A y muchas patadas, pero patadas de madre, güey. Entonces, si de pronto llegabas acá y como que decías, hey, acá es más táctico, acá no te puedes equivocar tanto, acá tienes que salir jugando, acá eso es lo que quizá te cuesta, un poco de trabajo, pero sí, ya un pánico escénico dentro de un estadio, ya, ya estabas un poco acostumbrado. Sí, sí, en eso sí ganabas, en eso sí ganabas. Sí, en eso ganabas mucho. Mucho, güey. ¿Y cómo fue que te llamó el profe Mesa, güey? ¿Qué pasó? Fue bien raro, güey. Fue bien raro, porque yo, yo antes, ya me tocaba ser capitán en primera A, este, me tocaba hacer goles en primera A, o sea, siento que sí iba creciendo y había jugadores como Jair García que estuvieron conmigo, Roberto Anurce, que me decían, no te desesperes, güey, tú vas a llegar. Y yo le dije, ¿qué voy a llegar? Le digo, sí, mira. O sea, yo siempre tenía esa ilusión, pero me desesperaba porque no veía que jalaran jugadores de primera A para primera división. Entonces yo decían, yo tengo que ir de aquí. Entonces me llegan dos opciones, una de irme al San Luis y otra de irme a León o a Tijuana, que ya me empezaban a buscar equipos así, pero ellos, San Luis ya en primera división y los otros dos en primera A, pero eran equipos que te ganabas bien. Y aquí en Uruguay Azul te ibas ganando y te subían de a tres mil pesitos. Entonces pasaba todo el año y ya te vamos a aumentar tres mil. Y yo decía, oye, yo ya tenía, yo ya estaba casado, ya tenía yo a mi primer hijo. Entonces yo decía, o sea, me daba literal para vivir, o sea, para pagarme una mensualidad de una camioneta que había sacado, pero ni pensarlo para sacar una casa, o sea, ni de pedo, no sé, la neta no me alcanzaba. O sea, era para pagar la renta del departamento donde estaba aquí un departamento chico, pagar un coche que era realmente chico y para vivir, pues para sacar, tú sabes, para los pañales, para todo. O sea, yo realmente vivía al día en esa cuestión y pues no me daba realmente para eso. Entonces cuando me vienen estos equipos y me ofrecen más lana, me acuerdo que una vez hasta fui a las oficinas de León, o sea, yo había terminado con Cruz Azul y antes estaba el pacto caballero. No era como que te ibas y ya, ya terminé. No, entonces me habla Cruz Azul, te presentas. Dije, no, no me presento. Le dije, yo ya me quiero quedar acá. Le dije, creo que estaba Francisco Gabriel de Andes en ese entonces, andaba ahí con León y él le dice a la gente Cruz Azul, pues habla con ellos. Estaba Keir Ostita, me dicen a Keir Ostita, pues vente, nosotros sí te queremos. San Luis Potosí también empezaban y no manches, me daban como seis, siete veces lo que yo ganaba en Cruz Azul. Entonces yo decía, wey, por favor, déjenme ir. Entonces me habla una vez Eugenio Villesón y me dice Eugenio de que, te vas a presentar con primera. Le dije, no, le dije, no, ya me lo han hecho. Así de que te vas y haces alguna pretemporada y de repente ya llega el torneo y te bajan porque llegaban extranjeros, llegaban de todo y de pronto, pues otra vez te ibas para abajo y con el mismo contrato. Le dije, no, le dije, por favor, déjenme ir. Le dije, yo quiero ya empezar a ver el tema de mi economía, pues para tratar de mejorar. Le dije acá voy subiendo de a poco. Le dije, la verdad, no, no me voy a ir. Y me hablaba, bebé, ya son este que sí, que te tienes que presentar. No, y un día me hablaba del propio Mesa. Y ahí, ¿cómo estás? Y yo, bien, profe. ¿Cómo que no te quieres presentar? Le dije, no, profe. Le dije, miren, la verdad, ya yo, yo quiero ganar más dinero. Yo ya tengo una familia, tengo este tema. Por favor, denme chance de salirme. Yo ya no quiero estar aquí en Cruz Azul. Pues te vas a presentar. Y yo le digo, no, me voy a presentar. ¿Y qué te vas a presentar? Entonces yo estaba en teleespera porque no podía arreglarme con otro equipo porque no estaba el pack de caballeros, o sea que no te podías ir. Estaban los derechos de formación de Cruz Azul, estaba todo. Entonces al final no se arreglaba nada. Pues yo llego como pinche perro entre las patas y llego y me presento ahí con ustedes. Tú ya estabas ahí y me llevan a la pretemporada Siguatanejo, que me acuerdo que fue mi primera pretemporada ahí. Y pues tratando de rajármela, corriendo hasta adelante. Yo sabía que era la única oportunidad y si no es así, yo le dije al profe, por favor, denme chance de irme del club. Yo no quiero estar en Cruz Azul y quiero estar acá. Ya llevo tres años y medio y los aumentos son mínimos y no me dan ni para comprarme, ni para ayudar a mis papás, ni para, ni para, apenas me daba para comer y, y para estar pues bien con la familia. Oye, pero tú sabes que la carrera del futbolista es muy corta. Entonces yo decía, ¿y cuándo voy a ver esa, esa cuestión? O sea, de cuando yo veía a los jugadores llegar este bien vestidos en sus carros, viviendo en casas padres, ya pudiendo comprar varias cosas que te daba el fútbol. Entonces yo no lo veía, no lo veía venir hasta que esa vez termina la pretemporada. Me acuerdo que vamos a un partido a Estados Unidos, jugamos contra el Atlas. Y este, y después de ese partido veníamos en el avión y me manda a llamar al profe Mesa, güey. Y yo venía así y ya dije, ya valió madre. Dije, ya me va a ver si no. Me van a mandar la primera A otra vez. Sí, me van a mandar la primera A, güey. Y ahí me dijo, lo primero que me dijo, has hecho una muy buena pretemporada. Lo único que te voy a pedir es que no seas tan agresivo y que si te expulsan uno o dos meses, te vas a ir. Y él me dice, pero lo que te quiero comentar, ¿qué número quieres usar? Y cuando me dijo eso, le dije, ¿cómo que qué número quieres usar? Sí, te vas a quedar ya aquí en el plantel de primera división. Y yo decía, no, pues el que esté quiera. Le dije, ¿cuál es? A mí creo que el 16 me dijeron que está disponible y es un muy buen número. Le dije, profe, me vale madre el número, el que usted me ponga, pero si usted me promete que voy a estar aquí, voy a arreglar mi contrato. Órale. Y ya este, y fue así y me la cumplió. Y ya a partir de ahí empecé a formar parte del primer equipo. Ya nunca me bajó, más que de pronto al principio me debutó luego, luego, como a la fecha tres. Y después de ahí me mandó a la banca y después me mandó a jugar unos partidos a primera para agarrar ritmo. Y ya después me puso a jugar otra vez como tres partidos. Luego me banqueó, era bien raro. O sea, de pronto te ponía a jugar y de repente no te explica el por qué. Para la banca o a la tribuna. Y este, pero después se lastima Waldo Ponce. Sí, el chileno. Que había ido así, el chileno, que había ido así. Y a raíz de ahí, de que me toca jugar liguilla. Y el siguiente torneo, este, me mete a jugar. Cumplí, me acuerdo, fui jugador que cumplió todos los minutos de la liga y todos los minutos de la, jugamos este, Copa Libertadores. Órale. Jugamos Copa Libertadores y me aventé todos. Y jugaba a los dos. Jugué a los dos, o sea, no falté ni un solo minuto. Órale. Me tocó jugar todos, güey, todos los partidos. Y a raíz de ahí se viene mi renovación de contrato y ahí sí ya. Ahí sí ya les picaste los ojos. Sí, ahí les piqué los ojos y no tenía representante, güey. Uy, papá. Era solo y era aconsejado por Torrado, por el Chaco. No, cabrón, tienes que cobrar esto porque mira estos güeyes que juegan. Y la neta yo con un temor de pedir esas cantidades porque si es que no me las van a dar, es que tienes que pedirle si no les firme, si no les firme, si no les firme. Y así me aventé la negociación con Alberto Quintano como, o sea, salimos de la pretemporada. Nada fácil. Sí, nada fácil, güey. Entonces le dije, no, pues no te firmo, me aviento este año. Y le digo, ya, veo qué onda. O sea, yo obviamente con temor, pero estos vatos, tú tranquilo. No, hombre, la verdad sí fue, sí fue un salto brutal lo que me tocó dar económicamente. Y ahí sí fue cuando empecé a percibir mejor como, ahora sí, como jugador, ahora sí como jugador de primera división. Pero gracias a estos güeyes, al Chaco y a Torrado. Es que ellos me aconsejaban, o sea, me decían, oye, no tienes representantes, no. ¿Y cómo, güey, qué te están ofreciendo? No, pues esta cantidad. Me dicen, no manches, no, tú tienes que cobrar más. Pero pues le digo, ¿y cómo le hago? O sea, no, no, es que tú tienes que ir así y dile cuántos números, fíjate lo que cobran estos jugadores. ¿Y la parte de la jugada? Todo. ¿Todo, güey? Sí, güey. ¿Y lo conseguiste? Lo conseguí. ¿Cuántas citas te aventaste con...? No, fueron como cuatro hasta que recibí llamada del patrón, del número uno, y fue el que me dijo, oye, ya me pidieron esto, oye, pues sí, pero ve todo el tiempo que he jugado para tu institución y ahí está. Le digo, a ti no te voy a mentir, ahí está lo que yo ganaba antes. O sea, no he podido comprarme una casa, no he podido comprarme ni un terreno, no he podido comprarme... Entonces ahí como que él se tomó el corazón, le dije, ¿y hay equipos que me quieren ya? O sea, ya el nombre ya iba saliendo a flote y hay equipos que me dan, de lo que me están ofreciendo, me dan el doble. ¿Cómo? Y ya, al final él acepta, la neta se portó súper bien y me terminó dando lo que yo quería. Y me dieron un contrato por tres años y firmé un año tanta cantidad, segundo año tanto y tercero así con aumento, sí. Sí, en esa parte... Sí, estuvo bueno, la neta sí me fue bien. No, y aparte, la neta, hay que decirlo, o sea, a mí también Billy me trató súper bien, en ese aspecto... Yo también nunca tuve nada, hombre. En ese aspecto, Billy, 10 puntos, güey. A mí cuando me dicen, no, oye, pero que... Dije, la verdad no te puedo... Él, el señor, terminó un partido de bajar el vestido y te daba la mano. ¿Y cómo está tu familia? ¿Qué necesitan? ¿Y todo bien? O sea, increíble. Sí, 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 la verdad sí. A mí también de repente como que me han preguntado, oye, no, yo nunca vi nada raro. Conmigo las cosas fueron así y es lo único que puedo decir. Tan claro, uno no puede hablar mal de la gente sin que realmente hayas tenido una mala experiencia en esa cuestión y no. Yo también cuando me preguntan eso le digo, pero nada. O sea, era un señorón. Con nosotros me preguntaba un señorón. Un caballero, la verdad. ¿Y seguiste jugando, güey? ¿Firmaste por tres años? Firmé. Pues ya empezaba a ser titular, titular. Empezaron a traer extranjeros, pero me sostenían. O sea, como titular. Y de repente llegó Luis Amaranto Perea, centralazo, güey. Y tipazo. Y tipazo, güey. La neta, yo sí le aprendí un chorro de cosas, güey. A Waldo también, pero con Perea fue el que realmente me terminó como de formar porque ese me manejaba, güey. Sí, güey. En el partido él me decía, mueve izquierda, mueve derecha. Y pues yo la verdad era un kamikaze, güey. Dentro de la cancha intentaba, vas para izquierda, voy para izquierda. Vas para derecha, voy para derecha. A donde él me dijera, güey. Entonces luego llega Memo Vázquez, se va al profeo Mesa, llega Memo Vázquez y también empiezo a jugar con Memo. Perdamos la final esta con América. Y desde ahí, en mi vida, yo he ido a una selección, güey. ¿Fuiste a la selección? Fui a la selección después de ese torneo. Me llama el Chepo de la Torre y pues ahí también era algo que tenía el contrato. Si llegas a ir a selección, tienes unos momentos a la realidad. Y ahí fue, me empecé a ir bien, empecé a jugar. Te digo, me toca ir a selección y después de selección que regreso, juego como seis meses más en Cruz Azul y llega oferta de Chivas, güey. Llega oferta de Chivas para querer comprar mi carta, güey. Antes de que te vayas, antes de que nos vayamos a Chivas, quedaste campeón de Copa también con Cruz Azul, quedamos campeones. Sí, quedamos campeones contra el Atlante, me acuerdo, perfecto. Íbamos a hacer un torneo perfecto porque ese equipo empezó a levantar. Pues es que era un equipazo, güey. Línea por línea, como le vieras, güey, era un equipazo, güey. La neta. Y íbamos a hacer... No había pasado, creo que en ese entonces, que un equipo fuera campeón de Copa y campeón de liga el mismo torneo. Y era un torneo corto. Entonces, sí, veníamos, no arrasando, pero bueno, sí veníamos arrasando. O sea, la verdad, desde cuartos de final y semifinal, la verdad, habíamos dado unos partidazos y veníamos también como ciertos favoritos en la final. O sea, América también tenía un equipazazazo. Pero la verdad, los partidos, como los hicimos y como los jugamos, no, hombre, güey. Era para haber salido campeones. Obviamente ya todos sabemos la historia, este, pero si era, si era un equipo que le competía de tú por todo al que quisieras, güey, al que quisieras, güey. Y te acuerdas que no, el torneo no lo, no, no lo iniciamos muy bien. No lo iniciamos bien, güey. A raíz de que quedamos campeón de la Copa, empezamos a ganar creo que seis o siete seguidos, no me acuerdo, que hicimos una racha y nos enrachamos hasta llegar a la final, güey. Y la verdad que es, no, teníamos un puto equipo, cabrón. Era un trabucote, la verdad. Sí, yo no sé cómo no campeonamos, cabrón. No, yo sí sé, pero... Ay, ya sé, güey. Ya no vi lo que es ese vals. Oye, güey, y llega la oferta de Chivas y cómo la tomas, güey. Estuvo bien raro, yo andaba de vacaciones, yo seguía sin representante y de pronto me empezaban a llamar un chorro de representantes y yo dije, algo está raro. Te lo juro, recibí como seis, siete llamadas de diferentes representantes. Te invito a comer y no sé qué. ¿Te interesaría ir a Chivas? ¿Te interesaría ir a Chivas? ¿Te interesaría ir a Chivas? Y todos me decían eso. Pues ya estaba yo en el radar y yo estando en Vegas, estaba en Las Vegas y me acuerdo que me... Treinta y tres y treinta y tres. Dije, ah, es otro representante. Pues a ver, bueno. Y era Jorge Vergara. Vamos, cabrón. Sí, ya me habla Jorge, que en paz descanse. Y me dice, hola, Jair, ¿cómo estás? Y yo le digo, ¿qué tal? ¿Quién habla? Habla Jorge Vergara, dueño del equipo de Chivas. ¿Me conoces? Le digo, sí, ¿cómo no? Le digo, claro que sí. Es el que vende... ¿De qué era? El Malayco. ¿De qué sobrecitos traes? Le dije, me damos vitamina C. No, la verdad es que me dice... Hemos seguido tu carrera el último año específicamente. Hemos preguntado que si tienes un representante, todos dicen que nadie te representa y me parece perfecto. Quiero hablar contigo para venir a... Me gustaría saber si te interesaría venir a Chivas. Es lo primero que te quiero preguntar. Y yo, este... Híjole, no sé. Yo, la neta, en Cruz Azul estaba poca madre, güey. O sea, me sentía bien respaldado. Pues ahí, al final del día, ya había nacido yo como jugador. Este... Me encantaba la institución, el trato, las instalaciones, todo, güey. Yo estaba bien aquí, este... Bien familiarizado con lo que era Cruz Azul, mi vestidor, mi locker. Entonces yo decía, no. Aparte, acababa de renovar... Después de que fui a la selección, había renovado tres años más de contrato con Cruz Azul, güey. Entonces yo le dije, oye, Jorge, es que acabo de renovar con Cruz Azul, y no creo que vayan a querer que yo salga. Me dijo, no, yo ya hablé con Billy. Y dice, pues, que el balón está en tu cancha. Y yo le decía, pero ¿cómo? O sea, sí, sí, sí. O sea, le digo, no, es que él no me ha marcado. Le dije, yo en una semana me tengo que presentar con Cruz Azul, que se me acaban las vacaciones. Me dice, no, 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 no. El equipo ya de Chivas ya está entrenando en el CAR. O sea, sería que te regrese, no sé. Y le digo, no, hombre, que tengo dos días que llegué. Le digo, estoy con mi familia. Entonces, este, me dice, pues, tú dime si sí quieres o no quieres. Le digo, la verdad sí me interesaría, pero pues necesitamos saber qué onda. O sea, del contrato, todo eso. Me dijo, no te preocupes, que ya este Cruz Azul ya pactó una cantidad por ti. Le digo, sí, pero en mi contrato. Le digo, ahí, ¿qué onda? Entonces, yo no sabía. Y al otro día me marca Billy. Hola, Jair, ¿cómo estás? Le digo, bien. Me dice, oye, pues, este, ¿dónde andas de vacaciones? ¿Cuándo regresas en tres días? Pues, te veo en mis oficinas. Ah, ok. Pero en las oficinas de la Noria. Entonces, yo llego y me empieza a contar. Fíjate que me decidieron esto, me ofrecen una buena cantidad por ti. Le va bien al club, te va bien a ti. Y, pues, sería cuestión de verla, revisar tu contrato. Entonces, yo decía, no, bueno. Y yo, me acuerdo que yo le preguntaba a Chuy, al Chaco y a Maranto. Y le digo, Maranto, es que me ofrecen. No, 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 no te vayas. Tú pelea este. Aquí estamos hecho. Hemos hecho una buena mancuerna. No te vayas. Y otros me dijeron, no, si te están ofreciendo casi el doble, lánzate, lánzate. No pierdas la oportunidad. Y a mí me pegaba el arraigo de saber que ya estaba en un lugar donde estaba, o me sentía cómodo a irme a un lugar desconocido, a saber si me iba a ir bien. Aparte, por la, por lo que tenía Chivas, era la, este, de que no sabías que si te iba bien, Jorge se le prendía el foco y a los seis meses te corría. Pensaba, güey, sí. Entonces era, era, el señor tomaba decisiones así, muy, este, muy de rápido y decir, no me sirvió la mierda. No me sirvió la mierda. Y yo ya lo había visto. Y aparte, Chivas estaba peleando el descenso, güey. O sea, estaba empezando con problemas de descenso. Y yo decía, ¿para qué me voy? Digo, luego ya no hay premios. Cruz Azul sí nos daba premios. Entonces dije, no, güey. O sea, todo era como uno, uno. Y me amarré como el bravo, güey. Y me hizo, Omar, cabrón, ven, te hasnos paro. Este, ya me dijeron que te están buscando, te va a encantar la ciudad. Está espectacular. La afición es espectacular, de verdad. Si nos va bien aquí, te va a cambiar la vida. Y me empezó a terapiar, a terapiar, a terapiar, a terapiar. Hasta que yo hablo, pues ya directamente con los dueños. Le digo, a ver, mándenme el contrato, lo checamos. Y era un contrato muy bueno. Nada más me, el representante de Omar Bravo me ayudó a checar bien el contrato, las cláusulas. Me dijo, hay que checar estas cláusulas, quita estas cláusulas. Porque era de que si él veía que no tenía rendimiento, te pagan tres meses y chao. O sea, y todo. Sí, era, estaba cañón el viejo en esa cuestión. Pero ya después aceptó todos los términos y se dio la negociación. Y me voy, me voy a chivas. Yo me acuerdo, güey, a lo mejor no te vas a acordar tú, porque no me acuerdo si te sentabas un lado mío o dos lados, no me acuerdo, por ahí por la esquinita del vestidor. Y estabas justo en ese de que si te ibas, no te ibas, como que no sabías qué hacer y como que no querías irte. Y tú me dijiste a mí, güey, no me quiero ir, no me quiero ir. Pero ya habló Billy conmigo y me dijo que, que me fuera. No sé si, no sé si dos años, un año. No, me dijo, me dijo, si en un año no te va bien, que tu primera opción sea regresar a Cruz Azul. Eso. Ese fue el empujón que me, que me dio. Sí, me acuerdo desde que me comentaste eso. Sí, me comentó eso. Me dijo, yo creo que te voy a ir bien, pero si no te va bien, este, que ibas a tener las puertas abiertas y te regresas para acá. Entonces ahí fue como, ah, o sea, me sentí ese respaldo. Sí. Aparte porque yo estaba solo y si mi vida había sido así como de aquí, de pronto cambió, o sea, fue rápido. O sea, el incremento en todo, en lo económico, en lo futbolístico, creo que sí, sí fue bastante rápido. Y eso fue lo que la neta me hizo tomar esa decisión. O sea, pues vas. Aparte de que también no es como que tuviera tantas opciones, ¿no? Tú sabes que en ese momento si un equipo decía, te vas, pues te vas. Sí, da huevo. O sea, yo nada más estaba en la decisión, pero ya estaba hecho todo el tiempo. Pero yo decía, sí, me decía yo mi laguna, no, mejor me quedo. Y me acuerdo, yo le dije, oye, si me das lo que me da Chivas, me quedo. O sea, dame chance. O sea, me dijo, no, oye, yo ya te subí de esta manera exponencial en estos tres años y mejor aprovecha esta oportunidad que te están dando allá. No, está bueno, pues. Y me fui. Ahí nos vemos. Así fue. Y te cambió la... Bueno, ya te estaba cambiando en Cruz Azul, pero cuando llegas a Chivas... Sí, es que ya no me veían... Explotaste, carnal. Sí, es que ya no me veían como... Me empezaron a ver como el refuerzo, güey. Sí. Ya no. Pero al principio fue culero, porque... Me ponían acá de Cruz Azul. Digo, ya ves que Chivas es un equipo muy mediático y siempre te ponen expectativas de que quieren a los mejores jugadores mexicanos. Entonces acá ponían a Héctor Moreno. Te ponían expectativas, ¿no? A Héctor Moreno, este... Rafa Marquez. No, mames, güey. Y de repente ponían realidades de los refuerzos y aparecía yo ahí. Sí, se me mataron, güey. La verdad es que se pasaron de listo. Ahí sí me dieron para abajo un bajón así como hijos de su madre. O sea, yo dije, no, voy a llegar a los refuerzos. No, pues desde la llegada me mataron, güey. La neta sí me hicieron sentir así bien gacho, güey. Pues dije, nada, yo estoy seguro que con hechos... Y partiendo en la cancha, que era yo lo que sabía que yo podía aportarme. O sea, yo la verdad, te soy honesto, yo a Maranto le prendí... Oh, es que se me está muy caro, güey. Ese güey hablaba hasta por los cobros, güey. Entonces yo aprendí esa cuestión y de pronto eso es lo que yo quise imitar, vamos a decirlo así, porque lo aprendí y creo que hay cosas buenas que sí se tienen que imitar. No imitar la personalidad de un jugador, sino imitar las cosas buenas. Es decir, cómo se comunica en la cancha, cómo a través de la comunicación el vato compensaba muchísimas cosas. Digo, aparte que era rapidísimo él y que... O sea, era una bestia. Una máquina, güey. Era una máquina, güey. Una máquina. Entonces yo sí le aprendí muchas cosas y eso empecé a tratar de hacerlo en Chivas. Y empezó a funcionar, empezó a funcionar. Ya bien llego y obviamente el equipo estaba golpeadón. Llevaban creo que dos torneos seguidos haciendo creo que nueve o doce puntos y ya bien metidos en el descenso, güey. Entonces la gente, cuando Omar me decía, no, la gente es espectacular. No, me decían cuatro mil, cinco mil personas al estadio, güey. O sea, se escuchaban las mentadas de madre. Sí, claro. Hasta el del vato de las cervezas. Como decían, ya ganes, carlos, porque si no lo vendo, güey. Así, literal. Entonces yo le decía a Omar, oye, güey, ¿dónde está la pincha grande? ¿Dónde? Espérate, cabrón, espérate, que cuando lleguemos a México y me acuerdo que nos tocó jugar el primer clásico y ahí fue donde me di cuenta lo que era Chivas, güey. Increíble, o sea, la gente. Y esta parte no se pierde. Y llegaban los de la porra, llegaban los de la barra. Lo que era Chivas y Atlas, digo, América y Atlas, era imperdible, güey. O sea, eran clásicos que no se podían perder. Yo la rivalidad pues ya la tenía con América, que eso también desde Cruz Azul sabes que no puedes perder contra América, ¿no? Que son como el clásico más arraigado ese y Pumas. Pero sí fue un giro cañón en mi carrera donde la responsabilidad ya era recaída ya no en los jugadores jóvenes, sino en mí, güey. Entonces si era como si este vato anda mal, pues lo vamos a matar, a matar, a matar. Gracias a Dios ese torneo hicimos creo que 21 puntos, no nos alcanzó para calificar, pero habíamos hecho ya puntos abismales a lo que venían ocurriendo y estuvimos en el último, por el último partido no calificamos. Entonces ya estábamos ahí y ahí empieza, empieza, empieza mi proceso, mi proceso. Y la gente me empezó a reconocer la cuestión de que me rompía la madre. Sí, me mataba, güey. De pronto había no y era, era muy notorio esa cuestión de que este güey, o sea, de repente van perdiendo y se sigue aventando con la cabeza, con la cara, con lo que sea, güey. Y eso me lo empezó a reconocer tanto el club, como por dentro, Jorge, que la verdad estaba contento. Me dijo, no, calificamos. Dice, pero esa actitud me encantaría que la contagieras con los jugadores. Yo tuve una, la verdad te puedo decir que tuve una relación muy cercana, Jorge. Me lo gané porque platicábamos de muchas cosas. Me regaló una moto, güey. Sí. Y este, no, no, no. Fue una gran relación. Una itálica te regaló, ¿no? Una itálica, exactamente. Una itálica reforzada, güey. Blindada. Blindada, güey. No, un moto, no, güey. Lo tengo todavía, lo conservo con mucho cariño, güey. Pero sí, ahí empieza el despunte de mi carrera. Vuelvo a ir a selección. Y así empezó. Empezamos a la era de ya después de Matías Almeida, que fue bastante importante para todo el grupo, güey. Nos tocó, literal, ganamos todos los torneos que podíamos disputar, con él los ganamos, güey. Dos copas, una supercopa, la Conca Champions y la Liga, güey. Entonces fueron momentos bien cabrones donde, no manches, era impresionante. La gente te invitaba la comida en... Ibas a un restaurante y veía al papá y de repente ya estaba pagada la cuenta. Una vez le hago un gol en un clásico contrato, te lo juro que a donde salía, hermano, me pagaba la cuenta. Y yo decía, no, no, no es necesario. No, 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 la foto conmigo. No, 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 no. Le digo, de verdad, no es necesario. Y la gente allá eso tiene. O sea, el equipo va bien. El equipo va mal, hermano. No salgas ni a la plaza, güey. Sí. Ni a la plaza. Te maté. Una vez me iba a agarrar madrazos yo con un taxista, güey, que era de la irreverente, güey. Me la empezó a hacer de pedo, güey. Iba cruzando la calle y me empieza a pitar. Pepe, 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 pepe. Y yo, ¿qué pedo? O sea, esto era antes de los campeonatos y ya. Entonces yo volteo y le digo yo, sí, sí, tú. Y dije, hasta tú me vienes una foto. No, ¿cuál foto? Me la estaba haciendo de pedo, güey. No, ¿por qué no pones huevos? No es que. Y aparte yo iba con mis dos hijos. Me acuerdo que le doy los hijos a mi señora y le digo, le digo, ¿qué dijiste? Sí, que ¿por qué no metes huevos? Le digo, a ver, cabrón. Le digo, pa' empezar. Le digo, aquí enfrente de mi familia no me vas a venir a gritar, cabrón. Y que lo agarró, lo empecé a agarrar así del cuello, güey. Estábamos ahí literal en la plaza, güey. En el andador, ahí en andares. Y ya le dije, si algo no me puedes reprochar, es que me te puedo hacer malísimo lo que tú quieras. Pero que me digas que no me mando huevos. Le dije, eso es lo último que me puedes reprochar. Y cuando empezó así, no, pues yo no te digo a ti. Yo le digo que le digas a tus amigos. Pero así pasó. O sea, si de pronto había gente que sí te faltaba el respeto ya fuera de la cancha, que eso es algo de lo que siempre estamos expuestos. Que la gente confunde la pasión de estar dentro de una cancha afuera de una cancha. Entonces, o sea, me llegó a pasar de todo, güey. Desde eso, desde agresiones hasta cuestiones como el detalle de que la gente te pagara hasta la cena o la comida. Sí, güey. Qué chido, güey. Pero sí fue un momento fregón ese de pasar a chivas. O sea, sí me pasaron cosas bastante buenas. Y fue una historia que yo dije, bueno, si en un año no juego bien, pues ya tenía a lo mejor para regresar, pero no. Acá me dio, me dio, me siguió dando contratos el viejo. Me siguió subiendo el salario. Yo creo que en chivas fue donde firmé mis mejores contratos. Sí, sin duda, güey. Sí, qué bueno. Oye, güey. Y no mames, o sea, eres de los, yo creo, de la última generación de, se puede decir que de leyendas de chivas, güey. Porque, digo, obviamente está el respeto y la admiración por los Ramón Ramírez, por los Benjamín Galindo y si nos vamos más para atrás. Sí, claro. Pero época actual, digamos así. Exactamente, es la última generación de la cual todos los chavos se siguen acordando que fue ese campeonato del 17, el campeón de Conca Champions en el 18. ¿Qué patada le metiste a la Chucososa, güey? No, pero sabrosa. No mames, güey. Ay, le pegaste, no lo rompí de milagro, güey. Ahí es pinillero. Pues sí, güey. Es como me dice, no, ya, güey, que si. A ver, güey, sería un mentiroso si te digo que me la pegué. Pues sí, claro que le pegué, güey. O sea, pues al final, o sea, ¿qué quieres que haga, güey? Sí pasó. Entonces yo no puedo decir una mentira de, no, sí, sí, le pegué fuerte, güey. Pero bueno, ya, ya al final del día, este. El trofeo está ya metido en la mentira. Sí, está bien metidito ahí. Y la gente te recuerda hasta, o sea, por todo, por eso. Y la gente te dice, no, de todas maneras, ese partido no dejaste nada guiñagui, no sé qué. O sea, te recuerda esa, esa, esa parte. Como dices, ¿se acuerdan de los últimos campeones, güey? Sí. Y es esa generación donde ahorita hace poquito me tocó ir al estadio. Voy seguido de pronto ahí, este, a ver los partidos de Chivas. Y de pronto el reconocimiento ese de la gente, que de pronto tú no lo esperas, tú vas así a ver. Sabes que tienes que saber que también tu etapa como futbolista pasó. O sea, ya no te puedes seguir creyendo futbolista. No, al final te vuelves un aficionado del club. Sí. Y de pronto vas bajando y la gente, y la gente, y la gente, y de repente ya empieza la raza a corear tu nombre y se empieza a juntar. O sea, es donde te das cuenta, dice, algo bien hice. Sí. O sea, algo bien, porque si no. O sea, así. No, güey, te reputean, güey. No, te reputean y te mienten a la madre y cárgate y tú vete y no sé qué. Y no, la verdad ha sido algo así padre. Ya me han pasado varias ocasiones esa cuestión que la gente se sigue acordando de esa parte. Dice, deberías de regresar a jugar. Pues sí, si supieran que ya no puedo ni correr. Pero siempre es grato saber que dejaste algo bueno ahí en el club, que la gente se quedó con una buena imagen. Sí, dejaste tu legado. Sí. Dejaste tu legado ahí en Chivas, güey. Sí, fue una época buena donde el equipo durante dos años y medio ganó cinco títulos. Perdimos todavía dos finales. O sea, imagínate, o sea, sí fueron cosas buenas, cosas importantes, pero pues es así. Creo que tú eres campeón con una institución como Cruz Azul o como Chivas o América. Y ya el hecho de ponerle una estrellita te convierte en alguien importante para ellos. Y dejas tu nombre en la historia. Sí, dejas tu nombre grabado, exactamente. En la historia y tú te lo ganaste a base de huevos. La neta sí, hermano. La neta. La neta sí, huevos de huevos. Después de no rajarse, de ponerle personalidad, porque muchos me dicen oye y pesa mucho estar en Chivas o por qué jugadores que la rompen. Por ejemplo, venía el Gulli del León y venían. Sí, y por qué acá no la rompieron? Oye, oye, por qué Chivas? No, pues yo siempre le he dicho ese en base. Yo creo que a la personalidad que tienes, porque el talento hay. O sea, talento hay muchísimo, pero en esos momentos complicados donde nadie quiere agarrar el balón y donde nadie, pues al final tienes que sacar esa personalidad y decir, está bien, no están saliendo las cosas, pero pues aquí estoy, güey. O sea, intentamos y no me achico. Y si vienen los madrazos de la prensa, pues le pongo el pecho a las balas con la prensa. Pues sí, le estamos cagando nosotros. O sea, nosotros somos los jugadores, los somos los que estamos ahí. Nosotros le estamos cagando, güey. Y sabemos que no queremos esto, pero pues tienes que poner el pecho a las balas, güey. Porque si te achicas y no quieres y no sabes la cara y no eso, pues güey, te terminan borrando, güey, te terminan odiando a la gente, güey. Entonces era simplemente ser transparente, el siempre decir la verdad, el saber que de pronto cuando te está llevando más, pues tener que poner otra actitud y ver esa parte de resiliencia y decir, pues vamos a salir, güey. Porque si te achicas, yo vi, hermano, yo creo que en seis años que estuve en Chivas, vi desfilar así refuerzos y refuerzos y refuerzos que no duraban a veces ni seis meses, a veces un año y chao, y chao, y chao. O sea, increíble. Y eran jugadores que tenían cierta trayectoria, güey. Sí, sí, como dijiste ahorita, el Gullit. Sí, el Gullit. Jugadorazo, güey. No mames. Tipazo aparte, cabrón. No, aparte en un gran, un ser extraordinario, espectacular. Gullit, besos, cabrón. Y te amo, te amo, cabrón. Pero sí, había jugadores de la talla de él. Este, el mismo Ángel Reina, que también venía también de Monterrey, de Águilas y de todo lo que tú querías, pero, pero pues no les dio. Sí, por algo. Por algo, sí, no sabemos luego los motivos. Habría que estar dentro de la cabeza de cada persona para saber cuál fue el problema. ¿Y qué crees que llegó a mejorar Matías Almeida? Porque con él, con él ganaron todo esto que dije, Copa, Supercopa, La Liga, la CONCACAF. Después de que, pues en Chivas no tenía rato que no pasaba. Sí, no pasaba eso, güey. Yo la neta, te soy honesto, la, la, la mentalidad y el grupo que formó, güey. Su grupo de trabajo era espectacular. Nadie tenía. Su cuerpo técnico. ¿Sabes qué cuerpos técnicos que muchas veces te fastidian a uno, güey? Sí, y con uno vale madre todo, güey. Sí, vale madre. O sea, te empieza a contaminar el grupo, güey. Este vato tenía un grupo espectacular, unos, unos auxiliares espectaculares. El PF exigente, pero muy humano, güey. Muy, muy humano, güey. Y este, pero lo que hizo Matías es el cambio de chip. El decir, está bien, no se ha ganado en esta cuestión. Ustedes realmente tienen fútbol, muchachos, pero es que no se la creen, güey. Vienes contra América, vienes contra Tigres, Monterrey. Y lo primero que hacen ustedes es escuchar lo mediático de que, no, pues por nombres. Sí. Dije, acuérdense que aquí no son nombres, aquí son nombres, cabrón. O sea, el que tenga personalidad. Y si todos jugamos a lo mismo, güey, el que quieran, dice. Traeme al que quieras, cabrón. O sea, obviamente midiendo sus proporciones, ¿no? Pero al final decía, en el fútbol mexicano y en el mundo. O sea, te pueden traer a... Una vez jugamos con él, no me acuerdo si estaba él todavía como técnico. Jugamos contra el Arsenal. Y le jugamos de tú a tú, güey. Pero era por la personalidad que él te decía. No, muchachos, de qué con huevo los matamos. Así es la final. Me acuerdo que dijo, güey, muchachos, con huevo los matamos. Y tú le creías porque tú veías la carrera que había tenido Matías. Y era un tipo, güey, que no se le chicaba absolutamente a nadie. Pero lo que hizo perfecto fue crear una competencia interna bastante sana donde acá terminabas los entrenamientos y te juntaba. Antes de empezar los entrenamientos, te juntaba. Entonces todo el rato terminaba. Ya ves que hay unos que terminan el entrenamiento y ya uno se fue. Ya otro ya se fue. Otro ya se fue a bañar. Acá nadie, güey. Acá y de repente le echamos carrilla a uno. No, qué es esto. No, qué profe, qué es esto. Y que mañana hacemos un asado y que yo les cocino. El vato se se ponía a cocinarnos. Siempre buscaba como esa parte de actividades, pero era muy frontal. Ellos, garra, estás cagando, güey. Tú vas a ver un partido más, güey, porque si no estás acá. Y enfrente, o sea, de frente. Entonces ya decías. Entonces uno le decía. Donde te me achiques y te me apendejas voy yo. Entre carrilla y si. Y empezó a crear esa parte donde había una competencia bien perra dentro del grupo. Pero sana. O sea, yo no veía. Había veces que lateral izquierdo con el otro lateral izquierdo se llevaban de huevo cuando decía este es mi rival acá. Y se llevaban, carnal. Pero porque él sí creó esa competencia interna y sí creó esa mentalidad. O sea, de cuando él veía que nosotros rebasábamos la línea o de pronto no estábamos tan enfocados. Luego, luego no dejaba esperar. O sea, en ese momento te atacaba y te atacaba de frente, güey. Y te lo decía en frente de todos, güey. Entonces dice yo no te voy a venir y te voy a hablar por la espalda y decirle no. O sea, él te hablaba de frente a las cosas y eso creó esa parte de una muy buena competencia, pero sí un cambio de mentalidad de saber de que cuando se entrenaba, se entrenaba, güey. Y con él eran entrenamientos de que salías casi vomitando, güey, porque él sabía que era la única forma de poder competir, güey. Ser fuertes en los mano a mano. O sea, la final contra ti la ganamos porque él dijo mano a mano, güey. Oye, mano a mano. Todos somos capaces de ganar mano y mano a mano es la única forma que le vamos a poder ganar a este equipo, güey. Con intensidad, con huevos, todo pa, pa. Y le salió, güey. O sea, le salió y la verdad al principio lo juzgaban mucho de cómo te vas a jugar mano a mano, cómo vas a sacar a tu central. Pero le funcionó, güey. Y hoy en día lo sigue haciendo en Grecia. Acaba de ser un equipo que tenía, no me acuerdo si eran 11 años o más de no ser campeón también. Y ya lo hizo campeón dos veces. O sea, algo bueno tiene que al principio, dice yo platicando con él, me dice que le costaba al principio, tanto en Estados Unidos como en esta parte, poderle contagiar al jugador porque no es el mismo idioma. Y muchas veces no es lo mismo que te lo diga el traductor a que te lo digan de gente. Exactamente. Pero bueno, ahorita ha encontrado esa forma, pero con nosotros fue, obviamente manejamos el mismo idioma. Eran muy parecidas las costumbres que tenían los argentinos con nosotros. Y él sí era en esa cuestión, aceptaba cuando la cagaba. Entonces tú te das cuenta de muchas cosas. Creo yo que lo que cambió en él fue el excelente grupo que hizo. Sabía que de pronto había unas piedras que no le iban a servir, la separó. Y formó un grupo así bastante, bastante sólido que él lo reconoce. Jair, en mi vida he tenido un grupo y hasta el día de hoy te lo dice como el que vivimos con ese. Dice, era impresionante la hermandad que tenían entre ustedes, güey. Y eso nos dio para salir, güey, para salir adelante. Y sí nos dio pues esos cinco títulos, güey. Eso es, yo creo, más que nada, Jair, ¿no? Más que la cuestión táctica, la cuestión técnica, todo este tipo de cosas que están dentro del fútbol. Es mucho más importante crear ese grupo. Sí, esa alianza, güey. Porque si no tienes eso, no se puede. Por más chingón que sea el entrenador o los jugadores. Sí, a la que tengas la mejor figura. Si no tienes, como dices, ese equipo bien así, güey, que sabes que el de atrás se va a matar y que el que vaya a entrar por ti, porque si alguien se lastimó, se va a matar igual. O sea, eso la neta no tiene precio, güey. Sí. Y todos salíamos, golpeaban a uno y todos salíamos por él. Y ahí iba otro y todos salíamos como perros con él. O sea, eso fue lo que él logró crear y yo te lo puedo decir, era la diferencia. A nadie le daba igual, güey. Igual no te puedes llevar tanto como no, pero de pronto esa misma camaradería hizo que los que de pronto no se llevaban ya al final estuvieran ahí cotorreando y todo, que es muy difícil que pase por los egos que pueden tener diferentes personalidades, güey. ¿Qué? ¿Por qué si yo juego? ¿Qué? ¿Por qué él juega? La competencia. Todos quieren jugar y muchas veces hay gente que empieza a hablar de más y empieza a contaminarte a uno y ese empieza a jalar a los que ve que no juegan. Acá la neta lo erradicó, güey, que creo que fue algo que le funcionó muchísimo. Y de pronto había que uno, ¿no? Y, hey, ustedes vayan con ese güey y jalenlo, o lo jalan o se va, güey. Y optaban por jalarse y la verdad se lograron cosas que también a todos ellos contractualmente les iba súper bien, porque ser campeón con un equipo de puros mexicanos, al final hay equipos que vas a tener mercado, güey, que te van a querer. Sí, claro, güey. Entonces eso pasó con muchos jugadores y pues a todos nos fue bien, nos benefició en todo. Y pues lo importante, ¿no? Dejar ese, como dice, ese legado en un equipo como Chivas. Qué chingón, güey. Sí, güey. Y te aventaste seis años ahí. Seis años, del 2013 que llegué al 2019. ¿Cinco, seis, cinco títulos? ¿Cinco títulos? Cinco. Uno de liga. Y dos subcampeonatos. Dos subcampeonatos. Sí. Y tu salida de Chivas, ¿cómo la tomaste? Fue tristona. Fue tristona. ¿Cómo la tomaste? Porque yo acababa de renovar contrato cuando nos vamos al Mundial de Clubes en Dubái, que fue, regresando. Yo tenía unas opciones en Estados Unidos para irme a jugar, pero yo les dije, si a mí me renuevan en Chivas, yo me quedo en Chivas, güey. Yo la verdad estaba enamorado de la ciudad, del equipo, pues ya conocía las cosas malas y las cosas buenas. Entonces ya tenía como cierto equilibrio. Y estas personas que estaban en ese momento, Jorge Vergara, ya estaba, ya no estaba con nosotros. Creo que ya estaba un poco malón. Entonces ya no habíamos visto nosotros la comunicación que tenía con él. Ya no era, era de pronto nada más un mensaje para decirle, Jorge, estamos contigo, esperemos que pronto nos visites, todo ese tema. Bueno, pero lo empezó a manejar José Luis Siguera, este cabrón. Y luego llegó Tomás Boy, güey. Y Tomás Boy fue el que me termina de correr. Yo acababa de renovar, tú antes del Mundial de Clubes me renuevo dos años de contrato con Chivas. Incluso me dijeron, oye, bájate el salario. Le digo, pero ¿por qué me lo voy a bajar? Le digo, si yo te juro todo, soy tu capitán. Este, venimos del Mundial de Clubes, pero ¿por qué? No, para que Jorge vea que tú quieres estar aquí por amor a la playa. Está bien, güey. Terminé bajándome un salario, güey. O sea, y considerable. Bueno, corren a Cardoso, que es el que llega después de Matías. Y después de Cardoso llega Tomás Boy, güey. Y yo con Tomás Boy me iba a agarrar a golpes en una, en unos cuartos de final, que los echamos cuatro a uno en una semifinal. Pues el vato me empezó a provocar, me empezó a gritar de que, ¡eh, dénsele a vos! Que estaba dentro del jugador. Decía, lo está marcando, pero es malísimo, está solo. Y todo el tiempo me estaba castrando, güey. Y en el medio tiempo me fue a buscar, güey. Hacérmela de pedo, güey. Eres malo y no sé qué. Y yo me acuerdo que se me acerque y que me dio un pechazo, güey. Entonces yo le pego un golpe así, me volto y le pego aquí, que literal un pierrotazo. Y le digo, ¿qué traes, pinche, cabrón? Eres malísimo, eres malísimo. Le digo, sí, tú eres un fracasado, como entrenador no has ganado nada, cabrón. Y esa vez les metemos cuatro a uno, güey. Entonces todavía luego me lo vuelvo a tapar y le dije, adiós. Y ya me dijo, eres malísimo. Le digo, sí, tú como jugador pudiste ser muy bueno, pero como entrenador eras malísimo. Entonces empezó esa como rivalidad. Tres años después. Llegó a Chivas. Llega a Chivas. ¿Qué dijiste cuando? No, no me di ni idea. Sí, dije, ya vale más. Sí, dije, me voy a echar, güey. Porque aparte ya había visto que en programas de ESPN el güey me reventaba, güey. Entonces decía, no, es que es malísimo. Y empezó así, no? Entonces cuando llega, empieza a saludar a todos, presenta así. Y yo estaba, yo era capitán del equipo y me hace así, mire, me ve, me salta, güey. Y empieza así. No mames. Sí, que en paz descanse, pues, pero sí lo odié, güey. No, pues cómo no, cabrón. Es que siempre, la neta, o sea, si te la agarraba contra ti, era odioso, güey. Odioso, la neta, sí, este. Sí, sí me hizo pasar aceite para el primer equipo. Primero nos reúne a todos y nos empieza a decir, este, no, que yo estoy aquí porque a mí me apasiona el fútbol. Y de repente me decía, me empecé a hablar de sí, por ejemplo, yo a ti, sí, tú, ¿cómo te llamas? Así ya le digo, Jair, yo a ti te reventaba mucho en la televisión y te enojabas. Yo le dije, no, es que no veía tus programas. ¿Cómo? No, que no es que eso es lo que hablo. No tiene pasión. O sea, empezó a reventarme ya desde ahí. Dije, este pedo está mal. Llega y ha separado equipo. O sea, terminó la juntita, ha separado equipo. Tú son once titulares, once a banca y tú a trotar. No, mames. Nada, ya después de ahí me di cuenta que yo ya no iba a dar madre. Entonces, así me tuvo tres semanas, güey. Tres semanas por fuera y me empezaba a gritar en los entrenamientos, a exigirme, a querer. Un día me puso a hacer sombra, güey. Entonces me dice, tú, hey, tú, 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 vente, ponte la casaca. Estaba haciendo el equipo secuencia de pases y terminando en tiro a gol. Y un día le tapó un tiro a Pulido, güey. ¡Eh! ¿Qué haces? Tapé un tiro. Te dije sombra, como un cono, como un árbol. No, mames. El único que me quitó la casaca y quise la venta. Si quieres, le dije, si quieres un cono, yo te traigo un cono. Si quieres una sombra, tete a un chavillo. Le digo, pero conmigo no vas a estar jugando, le dije. Y se la tiré así. Le dije malas palabras también y me fui caminando y me salí del entrenamiento y me fui al vestidor, güey. Y en la tarde me llaman los directivos. Oye, Jair, ¿qué onda? No pierdas la cabeza. Ya me dijeron. Le dije, a ver, ustedes graban todos los entrenamientos, ¿no? No, que sí. Pues te invito a que vean todos los entrenamientos para que vean la basura, güey, cómo me estás tratando. Y yo no le he hecho absolutamente nada a él. Entonces, un día yo quise hablar con él. Le dije, oye, Tomás, pues quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Dime. Le digo, oye, pues ya, güey, estamos en el mismo barco. Le dije, vamos a aclarar el tema. Le dije, pues todo empezó porque me fuiste a agredir y me empezaste a gritar y me fuiste a pechear. O sea, yo ni siquiera te pelaba. Yo me reía, güey, de todo lo que me decía, güey. Y me dijo, no, las cosas no son así. Y te lo juro, yo estaba con un testigo, un fisioterapeuta que tenemos ahí. Y yo me quedé literal agüitado, güey, porque dije, no, quiso ni arrelar. Y me dejó hablando solo y se fue y se me dio la espalda y se fue, güey. Entonces yo dije, qué poca madre, güey. Entonces yo llegaba a mi casa hecho pedazo. Le decía, no, le digo, ¿sabes qué? Si tengo contrato acá todavía un año y medio. Le dije, pero este vato me va a echar. No, tranquilo, que te lo ganas. Una vez, el último partido con él, jugamos contra Tigres. Ya no calificaba el equipo. Y de repente traía, yo me acuerdo, una gorra. Salimos de Guadalajara y traíamos una gorra de las que nos daba Chivas. Y yo llevo con la gorra. Y de pronto llegamos a Monterrey, todo el pedo. Y cuando vamos a salir al aeropuerto, me llega el auxilio. Me dice, oye, Tomás, que te quites la gorra. Yo le dije, cari, ¿por qué me voy a quitar la gorra? Le dije, pues si es parte de la indumentaria de la... Le dije, no, no me la voy a quitar. No, él dice que aquí a Monterrey no le gusta que sus jugadores lleguen con gorra. Yo le dije, no, pues no me la voy a quitar, güey. No me la voy a quitar. Entonces salgo y de repente llegan las de las cámaras, pues, para entrevistar. De que por qué no había jugado, de que si iba a jugar, que cómo estaba y que no sé qué. Y yo, no, bien, pues estamos ya, pues es el último partido. Y a pensar en lo que viene, ya sabes, ¿no? Pues ya termina y me voy subiendo al camión y me dice, Tomás, Muchos huevos. Le digo, ¿qué? ¿Sí, muchos huevos? Le digo, ¿por qué? Está bien. Y así, güey. No sé, no me respondió ni nada. Ya me fui. Pues yo con la gorra puesta no me la quité, obviamente. Y ya hacemos ya al otro día charla técnica y todo el rollo. Fue un titular. Y dije, cari, qué pedo. Qué pedo. Y de repente llego a mi lugar y el gafete capitán y le hablo al secretario técnico. Y le digo, oye, güey de capitán con este güey. ¿Sí? No, está bien. Pues ya me lo puse, salgo. Y de repente, antes de salir a la cancha, me paso por un lado. Aquí la gente me ama. Aquí empiezan a colgar mi nombre. Yo soy un grande. Y me hace así, disfruta tu último partido. Así me hice yo. No seas mamón. Y yo dije, ¿qué? O sea, me quedé así como que no me cayó el 20. Porque dije, pues sí, es el último partido. O sea, ya no calificamos. Está bien. Pues ya pasa el partido. Jugamos un partidazo. Y la neta, el equipo presionando muy el tema de Matías. Yo la neta empezaba a mandar, vamos a presionar. Porque sabía que a Tigre, si tú lo presionabas y no le dabas la tendencia del balón, pues le causabas peligro. Dimos un buen partido. Termina el juego. Y ya saluda a todos. Eh, sí, tenemos que jugar en la siguiente temporada. Esto es un huevo. Es personalidad. No sé qué. Ya me agarra, se me queda viendo así. Y me hace así. Y ya. Así fue todo lo que me hizo, güey. Viajamos de regreso, güey. Eso fue un sábado, el domingo libre. Y el lunes. El lunes nos citan a todos. Y este, pues para verla. Cuando regresábamos, todo el rollo. Ya ir a la oficina. Ya ir a la oficina. Y estaba Mariano Varela. Y José Luis Higuera, güey. Entonces ya me dice, no, ya ir seis años en la institución. Cinco campeonatos. Dice, la verdad, buen trabajo. Pues capitán, casi tres años del equipo. Y bien, la verdad. Pero bueno, pues el torneo que viene va a estar complicado. Y yo, sí, no, va a estar complicado. Y me dice, sí, pero no entras en planes, güey. Y así como que, ¿qué? Dije, pero ¿por qué, güey? O sea, jugué todo el torneo, menos los partidos que este güey me mandó a la tribuna, güey. Pero por, o sea, explícame por qué. No, no lo hagas difícil, que mira. Dime por qué, güey. O sea, yo quiero saber por qué creo que me merezco. No, no lo hagas difícil. Te vamos a dar todas las facilidades para que salgas. Y yo le decía, ¿es por el pendejo de Tomás o qué? No, no, no. Le digo, dime la verdad. Pues creo que me merezco saber esa cuestión. Le dije, hace cinco meses o seis meses, en este mismo cuarto, me pediste que nos acompañáramos la foto para renovarnos a nuestro capitán, al comandante, este, dos años. Y la subiste, güey. Le digo, ¿y ahora me das una patada por detrás? ¿Por qué, güey? O sea, dime por qué. No, es que mira. Pues así fue, ¿no? El tema y, este, ya yo bajo. Y le digo, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar. Este, después lo vemos. Ya ahí yo hablaré. Ya en ese momento ya tenía representada. Hablé con mi representante y vemos que, pues ya me bajé bien agüitado, como que no la creía y todo. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Cuándo nos presentamos? Le digo, pues se presentará. ¿Cómo? No, me acaban de dar las gracias y todo. No es cierto, no es mentira. Ojalá me acaban de dar las gracias. No, mames, ¿cómo crees? Si el siguiente torneo viene bien fuerte, cabrón. Pues tú eres de los líderes, cabrón. Le dije, pues se acabó, güey. No, manches. No, güey. Ya después, en ese momento, a Mauri no estaba tan enterado porque Jorge todavía vivía, pero él ya no tenía mucha injerencia en esa cuestión. O sea, tomaba muchas decisiones, este, José Luis, y le dieron todo el poder a, en ese momento, a Tomás. A Tomás. Entonces yo sí me acuerdo que le dije, este, pues, de últimas me quedo aquí, o sea, pero me iban a mandar a entrenar a no sé qué lado. Ellos no querían que yo me quedara, güey. Ya a Mauri no estaba tan enterado de eso, la verdad. O sea, porque yo con a Mauri tengo una buena relación y siempre se ha portado como un caballero todavía la fecha conmigo. De hecho, él me dijo, este, te voy a dar un partido de despedida. O sea, cuando tú termines tu carrera, quiero el partido de despedida porque sé lo que representabas para mi papá, sé lo que hiciste aquí. O sea, el vato se portó bien cien puntos, pero él en ese momento todavía no manejaba lo que maneja ahora. Él estaba a las riendas de José Luis, que ya ves que no lo puede ni ver tampoco este Mauro. O sea, sí, son muchas cosas que no, que creemos todos, ¿no? O sea, como cien opinamos lo mismo y él es el único que opina diferente, güey, ¿verdad? Pero bueno, de ese güey no quiero hablar, porque es para qué gastamos tiempo en gente que no vale la pena. Pero sí, al final fue así la salida y había algunos equipos que querían negociación, pero este vato me quería vender bien caro. Y ya dije yo, de 33, casi 34 años, pues tú sabes que un equipo no te va a comprar una cantidad, pues ya está en tu parte final de la carrera. Al final todo se acomoda. Habla conmigo este Bucetich y me dice, oye, pues mira que el Querétaro y no sé qué. Yo estaba viendo con Ciña en Toluca para ver si había la oportunidad de Toluca, que era viable. Pero al final por tema de costos y todo eso con él no se hizo. Y al final del día, pues se dio con Querétaro. Bucetich ahí me dijo, conmigo entras en plano, güey, si te quieres venir, vente, cabrón. Y ya hicimos el arreglo, hicimos el acuerdo, llegamos a un acuerdo con Chivas y es como me voy a Querétaro, güey. Sí, güey. Pero dolido. Sí, nada, sí me fui dolido, la neta. Dolido, cabrón, güey. ¿Por cómo se dieron las cosas? ¿Por cómo se dieron las cosas? Porque muchas veces no sé, bueno, las formas, exactamente. Ahí sí me, la neta, ahí sí me dolió el cañón. Y este, pero bueno, ya sabía que iba a tener otra revancha. Y la neta, con Querétaro, pues llegué con toda la disposición como para sacarme la espina. Y ese torneo nos fue espectacular. Fuimos segundo, calificamos creo que en segundo, tercero, me acuerdo de la liga, hicimos récord en puntos con Querétaro, fuimos la segunda defensa menos goleada. En el torneo me aventé tres o cuatro, tres goles, creo que fue ese torneo. O sea, nos fue muy bien, güey. Sí, muy bien. ¿Quién era el técnico? Bucetich. Ah, el buce, el buce. El buce, güey. Y ya entonces yo estaba así como con esa espina queriéndome enfrentar. Y después dije, ojalá se den un partido de Querétaro contra Chivas, güey. O sea, yo tenía ya mi mente maquiavélica acá de quererme algo hacerle al Tomás Boy, barrérmelo en el área, güey. Salirme del área. ¡Órale, cabrón! Pero justo una fecha antes, güey, lo corren, güey. Que fue cuando hizo el desmadre de que le dijo a Guiñá que yo soy el uno. Y Chivas dijo, no, está la loco, vámonos. Y lo corrieron, güey. Pues no llevaba buenos resultados, lo corrieron y ya no me lo pude topar, güey. Pero sí, la verdad que con ese vato, sí, con ese entrenador yo creo que fue con el que más sufrí. Nunca me habían tratado así. Y sí fue algo más de rencor por tiempos atrás, pero siempre intenté ir a hablar con él para decirle también si quieres que ira, no, pero me mandó al carajo, güey. Me mandó la mierda y ya no pude hablar con él. ¿Esa situación sería lo peor que pasaste en el fútbol? Pues sí, obviamente las lesiones, que es lo que siempre hay, güey. Eso era algo que también no me dejaba la rodilla derecha. O sea, me daba para jugar de repente un año, año y medio y luego tenía que meterme para hacerme limpiezas y todo eso porque sí la tenía muy desgastada. Pero sí, en cuestión esa, entre jugador y entrenador, esa fue la peor que tuve, sí, güey. Sí, era pesado. Sí, era muy pesado. El profe Mesa también tenía su... Sí, él traía el Lencare con él. Puta. Que decía, ya estoy grande para agarrar mamaduras con alguien, pero es que me desespera, decía el profe. Como todos pudo perderle arros con este cabrón. Era un hijo de la chinga, sí, güey. No, la verdad sí, pero sí, la neta, con él sí la pasé aceite. Sí la pasé mal. No, pues cómo no. Y aparte, yo creo que esperabas que obviamente la directiva se pusiera un poco de tu lado, güey. Sí, yo también le decía... No tanto el poder para él, que... Sí, yo también le decía, oye, yo tengo ciertos años ya con ustedes y creo que he sido un referente para ustedes y que no me blindes o me protejas a lo mejor de esa cuestión. A lo mejor le decían, a lo mejor este vato ni le va bien y en 10 fechas se van a mierda, que fue lo que pasó. Y al rato lo echaron. Y lo echaron, güey. Entonces, pero ya había salido. Después Bucetich intenta... Lo contrata a Chivas y Bucetich, de las primeras cosas que pides, que yo llegue de refuerzo a Chivas. Órale. Entonces me acuerdo que yo estuve... A Necaxa me empezó a buscar y yo a Necaxa le decía, no, es que mira, que yo voy a recer a Chivas, porque estaba Bucetich haciendo todo hasta lo imposible para que yo regresara. Pero Ricardo Peláez creo que fue el que no quiso, porque ya habían traído a otros jugadores, habían traído a Alexis Peña de Necaxa y no sé qué, pero Bucetich decía, pues es que yo no los voy a usar, güey. Yo quiero a este vato. Pues este vato me fue bien con el grupo. Pues la neta, teníamos manejo de grupo chido, con todos me llevaba bien. Cuando tenía que apretar a ciertos jugadores, él me decía, hey, apriétame este. Y ya tú vas conociendo, pues la experiencia te va dando cómo llegarle a cada uno de los jugadores. Es cuándo putear, cuándo no, cuándo abrazarlo, cuándo esa cuestión y en Querétaro resultó. Entonces él dijo, yo te voy a regresar para acá, güey. Entonces al final yo como yo llegué, imagínate como en fecha 10 con Necaxa por estar esperando hasta el último día del registro que me dije, Bucetich, ¿sabes qué? No se va a poder, estos vatos no quieren. Entonces ahí le hablo entre la cola, entre las patas a Necaxa y le digo, oye, pues siempre sí, sí, fíjate que Hernández ocupando un central. ¿Era Memo, no? ¿Memo? Era el primero el Pepe Cruz, el profe Cruz. Ah, Pepe Cruz. El profe Cruz y luego ya llegó Memo. Llegó Memo. Sí, con los dos me tocó. Y ahí fue donde es como llego a Necaxa. Y es ahí, es donde juego mi último torneo porque ya mi rodilla estaba hecha pedazos. La rodilla ya no te daba, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te veía por ahí? Sí, yo estaba trabajando ahí de entrenador, ya me había retirado. Sí, te decía que nada, la rodilla no estaba ahí trotando. Corriendo, güey. Porque te decía, güey, es que no me da, güey. Tenía una bolota de este lado, del lado derecho, se me hacía una bola todo líquido. Ya no tenía menisco, entonces como chocaba mis huesos, me empezaba a ocasionar esa inflamación. Y solo para algunos entrenamientos para hacer interescuadras era meterme si lo quería infiltrarme y luego para los partidos igual. Al principio del partido y al medio tiempo, güey. Entonces ya, no, güey, no me daba. Me empezaba a compensar, me empezaba a cargar de otra pierna por pesar de saltar con solo una pierna. Sí, los últimos seis meses sí fueron mi engacho, güey. Fue difícil. Y hasta que ya me fui otra vez a operar, los cartílagos estaban rotos, tenía los huesos todos sangrados, el fémur y la tibia, de tanto que golpeaban. Entonces sí fue ya un proceso donde dije, no, ya no. Pues creo que ya no es sano. Me fui hasta España porque me habían recomendado a un doctor y un rehabilitador. O sea, hice todo lo posible, carnal, por querer regresar. Pero sí, esa parte del desgaste ya era inminente. Ya no había otro más que una prótesis. Entonces así me la pusieron tal cual. Entonces dije, no, primero la salud. Y ahí fue donde dije, voy a parar. Y ahí fue donde dije ya adiós. Tenía la esperanza todavía, como que dije, no voy a... Porque nunca, nunca dije mi... Tu retiro. Sí, nunca lo hice porque también tenía en la cabeza que tenía un partido con Chivas y todo ese tema. Entonces dije, voy a esperar a que se enfríe, voy a esperar a que la lesión vaya cediendo de a poco. Obviamente no me iba a regenerar cartílagos, ni mucho menos menisco. Pregunté con varios doctores. Me dijeron, no, güey. O sea, no hay... Ahorita no hay opción. Te puedo injertar el menisco, pero no te sirve para el alto rendimiento. Sirve para tu vida normal, güey. Entonces ahí fue... Fue donde ya fue como ese golpe. Dije, bueno, me voy a alejar un poco. Voy a empezar a tratar de mantenerme bien físicamente. Y si se da, bueno. Y si no, pues ya es momento de escuchar el cuerpo y decir, pues fue hasta aquí, hermano. Y así fue. Ya no hice por más. De pronto me buscaron de Toluca hace como un año. Me dijeron, oye, se nos destina un jugador. ¿Qué onda? ¿Te rifas? Santiago San Román. Y yo, Santi, ya tiene un año que no juega. Y aparte estoy con este problema. No importa, pero mira que... Y me empezó a hervir así. Aparte, la verdad es que yo me mantenía físicamente bien, pero ya no había hecho los entrenamientos de alto rendimiento que tú sabes que es una madriza. Sí. Entonces sabía que si yo creo que si lo intentaba otra vez iba a empezar el problema ahí, que ahí está. Sí. No, pues mejor... Sí, mejor dije ya la salud. Ya estuvo, güey. Sí, de andar con prótesis a tus 36 años, imagínate. No, ¿pa' qué? Dije, no, ¿pa' qué? Sí. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? Estoy estudiando... ¿Qué se dedica a Jair Pereira? Y la neta hice de todo, güey. O sea, me ha pasado de todo en la vida. He aprendido muchas cosas. Me hicieron una vez un fraude. Puta. Este, me bajaron gran parte de lana que yo tenía pensando siempre en gente que quizá tenía confianza y nunca sabes cuándo te van a fregar, ¿no? Y he aprendido, a base de buenos madrazos, he aprendido a trabajar y estar. Este, eso me marcó muchísimo. La neta me marcó mucho esa cuestión. Pero antes de que me retiré a los últimos tres años de mi carrera, fue como más consciente en las cuestiones que estaba invirtiendo. He creado ahí algunas empresas. Traigo importo pasto sintético de China. Tengo ahí bodegas. Tengo una cadena de barberías. Sigo construyendo casitas. Hoy en día estoy en la People's League como directivo. Me invitó Luis García a trabajar con ellos. He hecho algunas cosas en televisión, en esa cuestión más en el tema deportivo. Estoy estudiando mi carrera de entrenador, que ya en mayo me graduó. Y de pronto ha habido invitación de algunos entrenadores que me tuvieron como jugador, que creen que tengo quizá esa vocación para poder ser entrenador. Me han invitado a ser auxiliar. Pero primero me dijeron, termíname tu carrera para que tengas el título o tu carnet para poder realmente salir a una banca. Entonces, ahora que termino en mayo, veré si me aviento por ese tema también ahí, el tema de dirigir la cancha. O empiezo a ver también como por este tema de medios que he tenido algunas invitaciones con varias televisoras. Pero he estado como muy ahí, ¿me entiendes? Tratando de siempre ver qué puedo hacer. He aprendido muchas cosas. Me he rodeado también de gente buena que me he dado cuenta que sí te tienen la mano muchas veces en cuestiones de que le estás pasando mal. Y que aprendo de ellos, que veo que son gente exitosa. Entonces, les aprendo mucho. Me voy a juntas con ellos, empiezo ahí. Entonces, he aprendido de cada uno de la gente que me he rodeado últimamente. Y pues eso es lo que hago ahora, hermano, ver algunas cosas empresariales. Pero no me he desligado absolutamente al fútbol. Sí, como que al final me llama toda esta cuestión de la cancha. Pero quiero experimentar para realmente saber si sí es por ahí o si no, buscar al final lo que te haga feliz, güey. Sí, claro. O sea, cosas que obviamente te puedan dar para llevar una vida bastante tranquila con la familia. Pero sí que puedas disfrutar de hacer algo, güey. Eso es lo que trato de hacer y de lo que me van costando ciertas cosas y me empiezo ahí a preparar. Entonces, ¿no sabes si realmente quieras dirigir o si te lo traes dentro? Me llama la atención y cuando voy a un partido lo veo y empiezo a analizar y veo esta parte y como que veo cosas. Creo que sí lo puedo tener, pero no hay como probar esa cuestión, estar dentro de la cancha y saber si realmente quiero estar con 25 pelados que estén de acuerdo con tus decisiones. Pero sí, sin lugar a duda, creo que sí me llamaría la intención obviamente de intentarlo. Muchos me dicen, te vas a enamorar, güey, cuando estés ahí. No lo sé, por eso quiero experimentarlo y quiero saber si sí. Pero si fuera a meterme así, me meto de lleno para... Con todo. Sí, de todo, güey. No nada más ir así a medias o nada más andar a auxiliar. No, si me llego a meter, yo creo que sí me prepararía de la mejor forma para tratar de hacer aún una carrera quizá más exitosa que la que tuve como jugador. Órale. ¿Lo estás haciendo ahí en Guadalajara, Lendit? Sí. Ahí lo hice yo también. Un saludo a la banda de Lendit de Guadalajara. Toda la gente de la banda y de Morelia también, a los de Morelia también con esos. También empecé en línea. ¿Ah, sí? Ahí en Morelia. Sí, eso. Oye, güey, háblanos un poquito de la People's League. Está bien fregona, güey. Sí. La neta, yo me he divertido muchísimo. Este, me invitó Luis García cuando empezaron con este tema. Ya llevan un año planchando esta idea. Está padre el concepto porque son 10 dueños famosos, pero que todos son mexicanos, güey. Órale. Que eso es lo padre. Por eso dice la Liga de Todos, la Liga de México realmente en esa cuestión, porque lo que tiene padre, a diferencia de otras, es de que tiene a los mejores jugadores del barrio. O sea, tenemos a 20 jugadores que son los que fueron campeones del mundo que están registrados con nosotros, pero aparte hay jugadores que te marcan una diferencia increíble en el barrio. Y lo que estaban tratando es por tratar de que toda esa gente que nadie conoce, güey, que tiene un gran talento y que muchas veces o por que embarazaron a la novia o porque tuvieron broncas o porque nunca tuvieron la oportunidad de que los vieran o por por X razón o porque también se dedicaron a otro tiempo o tipo de vida, porque muchas veces dicen, no, es que yo no llegué por esto. No, cabrón. Realmente si tú quieres y te pones en la cabeza puedes llegar, pero a lo mejor ellos sí no corrieron con una fortuna, qué sé yo. El tema es darles ese espacio también a ellos que la gente los conozca. Y lo que pasa es de que nosotros ponemos reglas dentro de la liga donde pueda ser un fútbol totalmente vistoso, güey, donde no te aburras si pueden pasar 10 minutos y no hay gol, güey, o que pase, sino acá hay reglas que tratamos de ver que si haya un buen fútbol, pero que sea atractivo y que sea que la gente se cague de risa, güey. Porque muchas veces hoy en día lo digital es así, güey. Si de repente ves algo aburrido, pues le pasas y le pasas tan fácil como hacer esto en el teléfono. Entonces hay personajes muy divertidos como el Capi Pérez, como el Jera MX, como Poncho de Nigris, Aldo. Este está el Jesús Tecatito Correa y Raúl Jiménez con un equipo, los dos santos en otro equipo, el Cone Brizuela y Ponce en otro, Pati Cantú, que es una cantante. O sea, hay de todo, hay de todo ahí. El travieso Arce, güey. No, mames, pinche travieso. Hay un chorro de cosas que te divierten y de pronto sí te ponen un buen fútbol, pero en ese interés en dos, tres espacios para ver, pon tú el uno contra uno de, no sé, el travieso Arce contra el Jera MX, por ejemplo, cosas que son chistosas y que la gente se cae de risa. Entonces creo que ha sido un concepto bastante padre, donde sí se priorice que hay un buen fútbol, pero que tenga esos momentos de que te caiga de risa. Sí, exactamente, güey. Y ha ido sumando ahí. Empezó, empezó bien, pero estas últimas jornadas ha ido mejorando muchísimo las vistas. La jornada pasada tuvimos en televisión abierta, en horario estelar de la noche. Lanzamos, ahí estuvimos con Sague. Me tocó narrar con Sague, con Luis García, con Aspe. Entonces se ha juntado un grupo de gente que sabe realmente de fútbol, que somos los directivos, con gente que se dedica al tema del espectáculo. Entonces tratamos de llevar ese equilibrio y la neta ha estado padre. Ha sido una buena experiencia y lo chido es que se juegan en dos días. Entonces no se te hace tampoco como estar todo el día aventándote todas las jornadas, sino un día hay tres partidos y el otro día hay dos. Jórale. Tal cual. Y listo. Y listo. Hay descenso en la liga. ¡Ah, no mames! En esta liga hay descenso. No seas malo. Eso es lo que lo haces. Eso sí lo sabía. Nadie quiere perder, güey. Nadie quiere perder porque no estoy en contacto con marcas y de pronto dice, ¿y si me voy al descenso, güey? Y no sé qué. Entonces no sabes el pleitero que hay entre dueños. Y no, que los jugadores y que no sé qué hay, que quiero este. No, cabrón. A ver, hay un proceso y hay una línea que se tiene que pasar. Pero eso lo ha hecho de que hay dueños que se vuelven locos, güey. O sea, una vez el Capi Pérez perdió su equipo y es un vato que es cómico y se fue. Se fue. Tenemos unas entrevistas con él y se fue. Se fue de la chingada. Emputadísimo, güey. O sea, hay cosas bien padres. Por eso te digo, son cosas y van historias que se van formando, que están fregonas, pero que se ha hecho un equilibrio, güey, con buen fútbol y con espectáculo. Por eso creo que es una liga atractiva, tanto para gente que le gusta el fútbol como la que no, güey. Que le quiere ver a pronto a Pati Cantú corriendo y enfrentándose contra otro. O al Capi Pérez metiendo un penal o algo. Exacto. O sea, eso es lo que quiere ver la gente y eso es lo que estamos buscando ahora. Cada semana vamos trayendo invitados bastante buenos que tanto del fútbol mexicano como gente del espectáculo. Acaba de estar Salcedo. Ahora va a estar Chelito. Estuvo Ramoncito Morales. Estuvo el Bofo. O sea, ha habido de todo, güey. Y creo que se va a poner mejor. ¿Qué días juegan, güey? Martes empezamos desde las 7 en los partidos. A las 6 tenemos un programa que le llamo Los Tíos. Y Los Tíos es de... Está Luis García, Beto Aspe, Paul Delgadillo, que es el comisionado del arbitraje y yo, tu servidor. Y los partidos empiezan 7, 8 y 9. Órale. Y al otro día es a las 7 y a las 8. Esos son los partidos martes y miércoles. ¿En dónde? Todo es a través de las plataformas de la People's League. No hay gente. O sea, no puede ir la gente a verlos. De pronto hay dos, tres invitados, pero realmente como se pensó para un tema más digital, ahora a la final están pensando el lugar para que se venga con todo y gente y quieren traer unos artistas y todo el rollo. O sea, quieren hacer algo muy fregón. Eso se está planeando. Pero ahora todo es como de más de forma digital. O sea, la People's League, así se llama en YouTube, la People's League. Y lo puedes ver obviamente en los streamings de cada uno de los personajes o de los dueños que tienen. Que ellos empiezan a sacar en vivos en TikTok, en Instagram o a través de sus plataformas de YouTube. Pero la principal, donde puedes ver todo lo que está pasando y de verdad, neta, carnal, cuando yo llegué al lugar, yo no me lo imaginaba así. Y gente que va, fue romano hace poco, dicen, no manches, güey. O sea, le gastaron. O sea, le gastaron. O sea, sí hay una buena inversión y sí está muy divertido. Hay gente que tiene muchísima experiencia en el medio, que han dirigido hasta mundiales y que están detrás de cámaras. La verdad que han hecho un buen equipo y bueno, esperemos que sea un proyecto que dure bastante tiempo. No, va a ser, pues está muy chingón como lo estás platicando. Sí, no, no, está divertido, güey, divertido. No me pesa tanto venir de Guadalajara martes, miércoles y jueves para estar acá porque te vas a cagar de risa. Exactamente, te vas a ríes. De acuerdo, sí, recibes insultos de los sueños, pero bueno, al final es normal porque todos quieren ganar, pero está bueno, güey. No, pues qué bueno, chingón, güey. Ya para terminar, Jair, tenemos dos dinámicas, güey. Una se llama cortitas y al pie. Yo te digo la palabra o la pregunta y tú me contestas lo primero que se te venga a la mente. Por ejemplo, Chivas. Mi casa. Ok. Cruz Azul. El que me dio realmente siempre he dicho oportunidad y enorme cariño. Atlante. Aprendizajes. La reventa de boletos. El bote. El bote. Jorge Vergara. Un segundo padre. Familia. Mi todo. Matías Almeida. Gran amigo y... Gran amigo y mi sensei. Una posición. Estaba pensando que está pensando, muchacho. Pues me gusta el número cuatro, güey. ¿El número cuatro? El número cuatro. O sea, defensa central. Sí, güey. O sea, el cuatro. Defensa central. Ok. Está bien. Bien bajado ese balón. Aparte del fútbol, ¿Otra pasión que tengas? La música. ¿La música? Sí. ¿Pero qué? Sí. Pues me gusta aprender. Toco piano y guitarra, güey. Ah, no mames. Sí. Órale. Enrique Mesa. Enrique Mesa. ¿Y llegaste a entrenar en algún momento, Vox? Sí, me llegué a dar ahí dos, tres en Irapuato y en Ciudad de México cuando estaba precisamente en Atlante. Ahí se acababa mi fuá. Es que el Atlante se hacía sacar todo, güey. Se hacía sacar todo. Pero también cantante me hubiera gustado ser, fíjate. Me encanta la música, güey. ¿Bailar también, verdad o no? O no le haces tanto la bailada. Sí, no, bailar. Porque luego te agarrabas bailando ahí en el vestido. No, porque vemos al estúpido del Chaco, güey. El estúpido del Chaco, güey, que bailaba así. ¿No has visto un video del Chaco que sabe que estás así? El mismo paso todos los días. Si yo bailaba, pues yo bailaba, güey. Pero sí, pero sí más. Vamos a cantar. Hasta te escupí, güey, Romano. A verle un poquito. Siboldi. El que me dio mucha oportunidad. El que también lo podría decir mi formador, güey. Ok. ¿Tu ídolo? Carlos Puyol. Carlos Puyol. Como jugador. Si tuvieras algún superpoder, ¿cuál escogerías? Sanar a la gente, güey. ¿Sanar a la gente? Sí, eso sería. Imagínate. Órale. Está chido ese. ¿Crees en los fantasmas? No se me han aparecido ninguno, gracias a Dios. No. No lo creo. Ok. Con eso terminamos ahí. Y otra que tenemos se llama Fabrica tu jugador. Yo te digo la cualidad. Ok. Y tú me dices, rival o compañero que hayas tenido. Remate de cabeza. Tito Villa. Centrador. Rojalio Chávez. Disparo a balón parado. Chaco Jiménez. Dribli. Increíble, pero... La Chofis López. La Chofis. Sí. Matador en el área. Tito Villa. Liderazgo. Luis Amaranto Perea. Potente. Tenía un jugador que yo creo que ha sido el más potente que he tenido. Era Fabián Castillo. Lo tuve en Querétaro. Increíble. La potencia de ese tipo era brutal, güey. Órale. Asistidor. Rodolfo Pizarro. Ocho pulmones. Gallito Vázquez. Muy bien. Con eso terminamos, mi Jair. Jair, pues ya, güey. Terminamos. Sí, hermanito. Ya te tienes que ir a la... A la People's League. A la People's League. Güey, muchas gracias por estar aquí, por venir, güey, por tomarte el tiempo. Sé que eres un tipo muy ocupado. No, pues siempre para los amigos. Muchas gracias, güey. Te deseo el mejor de los éxitos. Gracias. En tus negocios, en tus empresas. Si decides ser entrenador, también te deseo el mejor de los éxitos. No, gracias, hermanito. Cabrón. Un pinche placer, güey. Cabrón, qué gusto estar aquí. Sigan a este cabrón. Tiene buenas cosas, eh. Gracias, güey. Esto fue El Reportero con mi amigo Jair Pereira. Bendiciones.